Bienvenidos a Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. ¿Qué tendrá que ver un encuentro en un descampado con unas hadas? Con las apariciones de críptidos, como por ejemplo Bigfoot o los Alien Cats. Encuentros ufológicos, donde hay luces en el horizonte, las campiñas en las que se encuentran luces bailando. Con apariciones marianas. Esto quizás parezca todo, una persona podrá decir, esto es todo el batiburrillo del mundo del misterio. Pues en el programa de hoy, mi compañero David Santizo y yo, Gerald Dean, vamos a hablar de las conexiones que puede haber dentro del mundo invisible. Para cerrar este pequeño círculo, este pequeño monográfico de dos partes sobre el poder de lo daimónico. David, estás ahí. Si estás ahí, deja de jugar con los sucubos y manifiéstate. Y los incubos también. Bueno, juegan ellos conmigo, con mi mente, ¿no? Por las noches. Pues sí, aquí estoy, Gerald, al pie del cañón. Cómo no, no puede ser de otra manera. Sí, sí, después de ese Halloween lleno de muñecos que se movían y voces que venían de más allá, con la Ouija que hasta prendía fuego. Prendía fuego después de noche, tanto que la movías. Estamos ahora en el mes de noviembre, acabando de grabar esto, y es el mes donde dicen que en todos los santos, en las fechas de todos los santos, se hace más fino el velo que separa la realidad de los mortales y el otro lado. De hecho, en la tradición popular de los pueblos del norte, hablo de Galicia, Cantabria, Asturias, ¿no? Hay una tradición entre lugareños que por eso van a los cementerios los días de todos los santos, ¿no? Porque es más fácil contactar con las almas de los difuntos. Eso lo has oído tú también, ¿no? Sí, bueno, mitos que se repiten y, no sé, la necesidad del ser humano de contactar con el otro lado, con el ser querido, pues ahí está, ¿no? La razón. Buscar, no sé, si patrones o lógicas dentro de la ilógica de hablar con los muertos, ¿no? Que yo creo que a los muertos poco le importan a los vivos ya, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues, por lo que estoy leyendo en ciertos libros que tienen que ver con ECM, pues están en desacuerdo contigo. Si es cierto lo que ellos están proponiendo de que eso de la conciencia perdura y quizás está adherida a las vivencias corpóreas, ¿no? O sea, lo que has vivido, las sensaciones que has tenido con tu familia, los impactos emocionales que has tenido. Sí, bueno, yo siempre he creído que esto de las causas pendientes que tiene el fantasma y por eso perdura en este plano o entre planos, yo creo que es al revés, que el que tiene causas pendientes con el que se ha muerto es el que al que se le aparece frecuentemente o recurrentemente, ¿no? Pero bueno, es una idea mía, igual es una locura, no sé. Claro. Esto tenemos que hacerle un programa un día, ¿no? Pero vamos, sí, es el contacto con el más allá, ¿no? Es fascinante, ¿no? Y desde el punto de vista que lo mires, ¿no? Tanto del mundo de la parapsicología como desde el mundo de la psiquiatría, vamos. Pues en el programa anterior, para el que llegue a nosotros sin haberlo escuchado, en el programa anterior, en el 324, habíamos abierto la puerta a lo que era el mundo invisible y habíamos introducido el concepto del daimonismo. Hoy, esta es la segunda parte del programa donde vamos a cerrar esa puerta tras haber analizado qué enlaces, qué conexiones puede tener el mundo daimónico y el mundo de lo invisible, ¿no? Con todos estos elementos fortianos que pueblan el mundo del misterio, lo que Javier Sierra llama la ocultura. David, ¿estás listo para meternos en este monográfico? Perfecto, Gerard. Estoy preparado. Vamos allá. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EDENX, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenx.es. Buenas noches. Me han hecho llegar tu maravilloso libro de la distopía del siglo XXI, comprado en la editorial de Guante Blanco, y he alucinado. Esta magna obra ha hecho que recapacite de mi situación y que vaya a renunciar inmediatamente del ejercicio de la corona, se instaure una república en España y yo me busque un curro de verdad. La obra me ha animado mucho. Llevaba una mala racha, sobre todo desde que mis amigos empezaron a llamarme Felpudo VI. Echo de menos a mi padre y sus cuentas en Suiza. Un abrazo y sigue con Clay 45, que os escucha hasta el Trump S. Estando yo al mediodía, en el bónker, cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical. Mis compañeros de la división azul, siete en total, gritaron varias veces mi nombre. No hice caso de los gritos, pues pensé que se trataba de algún aparato que caía. Pero cuando salí por fin, minutos después, los siete estaban haciendo comentarios muy excitados. Que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes. Que dio dos o tres vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios, todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenner Arnold. Escrito por Manuel Carvallal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carvallal El gallego sabio, el hombre que descubrió los ovnis. En el monográfico pasado, David, habíamos dejado las cosas dándole nombre a lo daimónico y haciendo distinciones sobre lo que caracterizaba a lo daimónico. Habíamos profundizado también en ejemplos de cómo lo daimónico a veces se entrelazaba con lo extraño, de alta extrañeza, con lo forteano. Quisiera comenzar este monográfico explicándole a la audiencia que, aunque podríamos, y alguna gente lo podría, usar el término daimónico como un eufemismo, un sinónimo de lo forteano, en teoría, en realidad, no me quiero dirigir ahí. Quiero que hagamos de lo daimónico un subcomponente de lo forteano. Y voy a ser más específico con ejemplos, David. Si hablamos, por ejemplo, de lluvias misteriosas de piedras que caen sobre tejados de una localidad, eso, por ejemplo, no lo deberíamos calificar dentro de daimónico. Porque a pesar de ser invisible, nos falta un elemento de atribuirlo directamente a una presencia inteligente. Esto es lo mismo que los gremlins, o lo mismo que los duendes, que siempre que se pierde algo es culpa de los duendes. Es un poco, como no lo vemos, algo ha tenido que pasar. Y lo asociamos con lo invisible. O yo me he explicado mal, o no lo has pillado bien. Estoy diciendo que, por ejemplo, si hablamos de lo que decía Charles Ford en su libro sobre las lluvias de piedras sobre diferentes localidades, que de repente la gente estaba un día tranquilo y empezaban a caer piedras como si estuviera lloviendo. Y no se sabía de dónde venían, nadie sabía la proveniencia. Claro, pero eso no tiene que ver con el daimónico. Eso es lo que voy a decir. Claro, pero yo me refiero a lo otro, lo otro que sí tiene que ver con efectos de lo invisible. Ahí sí que tiene que ver. Y eso me recuerda mucho al mito, te digo, de los duendes. Y me recuerda también al mito de los gremlins. El mito de que en los aviones se estropeaba porque sí. Y después tienen que ser los gremlins. Ya, no, pero espérate. Esto es una diferencia. Ahí tenemos que separar el deseo de atribución del ser humano. Por ejemplo, el que el avión llegara aterrizado con unas placas arrancadas. Estos fueron los gremlins que las arrancaron. Eso era la proyección de los mecánicos que proyectaban sus miedos. Pero nadie había visto un tío arrancando las placas. Entonces faltaba la evidencia de la entidad inteligente. Faltaba tener evidencia de eso. O por lo menos no digamos evidencia, llamémoslo referencia. Una referencia testimonial. Lo de las piedras podría ser cien mil otras cosas más que daimónico. Ahora, fíjate. Si hablamos de una aparición mariana extraña. Tanto sea la de Lourdes, la de Garabandal, la de Fátima. Donde hay una entidad que tiene un sistema de comunicación. Y los patrones de comunicación con el humano son equiparables en extrañeza. En todos los encuentros marianos. Ahí sí podemos darle el toque daimónico. Porque hay alta extrañeza. Hay forteanismo. Pero hay un testimonio por parte del testigo de ser presenciales. De haber visto una figura humanoide que era la que atribuía a todos esos efectos de extrañeza. Claro, pero aquí no está el término de lo invisible. Lo estamos viendo. Fíjate que no. Te voy a hablar sobre este tema de las apariciones marianas. Y una característica común era que los videntes lo veían. Pero todo el mundo que estaba hablando de los videntes no veía nada. Ya, bueno, sí. Efectivamente, lo de Garabandal era exactamente así. Cosa que es bastante sospechosa también, por otro lado. Yo no estoy entrando en el tema de si es fraude o no. Estoy entrando en una categorización. Bueno, fraude o la alucinación o lo que sea. Sí, no estoy entrando a evaluar la veracidad de ello. Estoy entrando a categorizarlo para hacer una categorización. Si esto sería daimónico o no. Para que la audiencia lo entienda más claro. Entonces, el daimón, del mismo modo que en caso de las apariciones, solamente lo ve una persona o las personas señaladas y el resto del mundo no lo ve. Claro, es invisible para todo el mundo, menos para la persona o personas señaladas. La historia nos dice que el daimón tiene por lo menos la propiedad de decidir quién se deja ver. Obviamente, se deja ver a veces por una persona y, hombre, no sé, esto habría que hacer un estudio más en profundo de estadística para ver cómo funciona esto. Yo no sé, pero sí que el daimón se dice, digamos que por leyenda, que el daimón elige quién lo ve. Y que hay más propensión a que el familiar lo vea que una persona ajena. En este caso, cuando hay una aparición mariana, no ocurre como con el resto de daimones que se les aparece normalmente, no siempre, pero se les aparecía como algo en pequeñito, menudo. Eso es otro tema. Por ahora estoy estableciendo a qué podemos nosotros alegar que hay un efecto daimónico y que no hay. Como te dije, la lluvia de piedras no hay. ¿Por qué? Porque carecemos del elemento principal que es decir, yo he visto a tal figura que tiraba las piedras. A su vez, hay pantarujas. Sabes que por Cáceres, Extremadura, hay estas figuras fantasmales que parece ser que se cruzan en los caminos y que te dan un susto tremendo. A veces no tienen pies. A veces no tienen pies. A veces tienen patas de cabra. Ahí hay una personificación. Hay una antropomorfización. Hay un elemento humano. Un elemento de entidad. Entonces esto se puede entrar en lo daimónico. Otro ejemplo que te doy, por ejemplo, es la pérdida de tiempo. ¿Has oído esas leyendas, esas historias de que iba manejando por un sitio a las 11 de la noche, de repente había una luz. Y cuando me di cuenta, estaba seis horas más tarde a 300 kilómetros de donde estaba inicialmente. ¿Has oído esas historias, verdad? Sí, los casos de tiempo perdido, pero eso normalmente es cuando vas conduciendo. No sé si te referías a cuando vas con el carro y así pasas también antiguamente. Sí, lo que quiero decir es que si el relato es exactamente como te lo he dicho y no hay una persona externa a la que tú le puedes atribuir que está interviniendo en esa acción, entonces eso no es daimónico. Eso es forteano. Porque falta la causa daimónica, falta la entidad que es la que produce eso. Incluso si me dices, vi una luz y de repente por la luz desaparecí. Bueno, la luz puede ser, no sé decirte, no tiene por qué ser daimónico la luz. Entonces, como te digo, tenemos que ser capaz de alegar que lo extraño, aunque no está 100% creado, sí tiene intervención o tiene aportación una entidad. Está involucrada en ello. Ese fenómeno extraño. Entonces, si hay una entidad, ahí podemos decir que hay un efecto daimónico. Claro, ahora dentro de esto puedes incluir las leyendas de las hadas, las leyendas de los gnomos, las leyendas también de seres míticos, gigantes, etc. Todo esto podría tener un componente daimónico porque hay una entidad que está involucrada en la leyenda. Tú en Asturias también tenéis leyendas. Sí, los duendes, la que te he dicho. Ahí la teoría de deshacerse de un duende es como tienen los duendes, a ver si lo estoy diciendo bien. Es que lo tengo por ahí en la masa del juego de rol. Los duendes tienen efectivamente el agujero en los trasgus, los trasgus asturianos. El trasgus es el duende asturiano. Tienen agujeros en las manos, entonces para deshacerse del trasgus lo que tienes que hacer es poner montoncitos de arena para que el duende o el trasgus lo intente coger y como se le escapa de entre los dedos de las manos por el agujero, se frustra y se va enfadado. O sea, si tú notas que por la noche te levantas por la mañana y ves que las cosas han cambiado de sitio, es porque había un trasgus por ahí. Que podía ser un gato juguetón, pero bueno, esto es la leyenda del trasgus. El trasgus. Pues ya que estás hablando de trasgus, también te voy a hablar de hadas. Durante los principios del siglo XX se producen compilaciones de libros en los cuales tanto escritores como antropólogos se dedican a recopilar historias locales de hadas. Bueno, muchas de estas colecciones de testimonios o de historias tienen componentes similares que caben dentro de lo daimónico. Por ejemplo, en una recopilación que hace el señor R.L. Tongue, en inglés T-O-N-G-U-E, pues aparece como a principios del siglo XX. Un señor estaba haciendo un paseo que hacía al atardecer y se distrajo a la hora de volver al camino. Tenía un recorrido que básicamente hacía 45 minutos hacia un lado y después ya estaba anocheciendo y 45 minutos para regresar a casa. Entonces se distrajo, por la razón que fuera, y tomó el cruce equivocado para volver a casa cuando estaba anocheciendo y estaba muy oscuro y iba en dirección casi contraria. Pues entonces cuando el tío está recapacitando diciendo hostia, ¿qué pasa? Que este camino no me parece el de casa. ¿Y dónde me he metido yo? Se ve que en el muro, y esto es una zona completamente rural de Inglaterra, en el muro que delinea el camino, hay un ser de poco más de un metro de estatura sentado con un sombrero, con una barba fumando en pipa y que tenía los ojos bastante saltones, pero estaba mirando al cielo con los ojos. Es casi un hobbit, parece. Si me dices que tiene los pies así grandes y peludos. Bueno, no dije peludo, tenía barba. No, pero el hobbit tiene los pies peludos, me refiero. Bueno, aquí no habla de los pies. Dije ojos saltones, ¿no? Y entonces, mientras estaba el tipo fumando en pipa, mirando hacia el cielo, le dijo, oye, que te has despistado. Tenías que haber dado la toserte en aquel camino hace 500 metros atrás para volver a casa, como haces cada día. El señor estaba demasiado atónito mirando a este ser que lo tenía a menos, a menos de 10 metros de él. Y entonces mira para atrás a la indicación que dice, ¿no? Y se da cuenta de que es cierto, en aquel a 500 metros donde le dice que tenía que haber hecho la izquierda en vez de seguir este camino, era su camino para casa. Y cuando vuelve al muro ya no está. Entonces, esta estúpida, vaga, vacua, superficial interacción de algo sorprendente, del mundo fascinante, de algo que cualquier investigador le encantaría poder traer a un laboratorio, que sería un duende, un trazo. Sí, es imposible eso traer. Un hobby, ¿no? Y tal. ¿Para qué sirve? Sirve para decirle, oye, has caminado 500 metros de más, date la vuelta. A ver, y esto es lo que decía Jung, que a lo mejor esto es nuestro propio subconsciente, inconsciente, o quizás, o quizás, es un subconsciente colectivo que se manifiesta a nosotros. Eso también lo decía él. Él jugaba mucho con el término de que esto era real, pero su origen era difícil de determinar. O sea, a ver si me entiendes. Él, Jung, declaraba abiertamente que lo que le pasaba a este hombre era cierto, pero esto no quisiera decir que era una realidad subjetiva. No quiere decir que si David Santiso acompañara a este caminante, David viera al tío del sombrero. Pero también puede ser, a ver, tampoco es ningún disparate. O sea, este noche es oscuro, se puede haber un señor ahí que era bajito, o sea, quiere decir que tampoco sería tan raro. O sencillamente igual, incluso su cerebro, pues, una manera de avisarle que no iba bien, pues, yo qué sé, si inventó esa historia, alucinó otra historia, claro. Pero, verás, mientras que un psicólogo materialista dice, tu cerebro te ha creado una alucinación para advertirte, Jung iba un poco más allá y decía que a lo mejor estas eran alarmas que creaba el subconsciente colectivo de la humanidad. Pero, ¿y por qué el subconsciente colectivo iba a tomarse la molestia de avisarte para qué? Pues eso te toca descubrirlo a ti. Desde la ignorancia, en plan, ¿por qué te hace como un salvavidas? Y eso te toca descubrirlo a ti y a la gente que se lo pregunte. Él no lo contestó, él estaba también especulando de la misma manera en que lo especulas tú. Está la historia del señor Simonton, que lo hablamos varias veces cuando hablamos de encuentros con humanoides. Joe Simonton, un granjero de Wisconsin. La historia de él es fascinante. Estaba el tío a lo suyo, de repente le aterriza un platillo volante en el patio trasero suyo. Y él se baja y este granjero, que tenía muy poca escolarización y poca cultura, pensó que eran unos señores italianos. ¿Por qué? Porque eran unos bajitos italianos. Porque en el pueblo, cuando había ido al pueblo, había habido unos inmigrantes italianos que trabajaban, creo que, en la fábrica de piensos, que eran un poco de baja estatura y morenitos de piel. Entonces, a él le quedó, claro, en Wisconsin, que es la capital de los anglosajones arios, que es donde están todos blancos, rubios, ojos azules. Estoy hablando también de los años 40, de los años 50. Ahora hay mucha más diversidad. Pues, claro, llamaba la atención aquellos italianos que estaban trabajando en la fábrica. Entonces, él vio a esta gente de un metro y pico, y que eran oscuros y que tenían un traje negro y tenían morenos de piel, según él, y tal, y les parecieron unos italianos bajitos, entonces dijo él. Y estos señores le pidieron agua y él le trajo una garrafa de agua y vio que estaban, de hecho, calentando unos pancakes. Entonces, el señor Simontón le apuntó con el dedo y ellos dijeron, sí, hombre, ya que ellos no dijeron nada. Le sonrieron, dijeron que sí con la cabeza y agarraron y le dieron como tres pancakes. Tres pancakes. Sí. Pero este caso es el prototipo caso de encuentro a tercera fase. O sea, que este es el caso que se repite. A ver, tú, claro, sí, pero a ver, quédate conmigo. Tú estás hablando de términos de ufología, ahora yo te estoy hablando de taimonología. ¿Por qué? Porque, escucha, incluso dentro de ufología te explica una cosa, es barrer para casa. O sea, este pudo ser el portal de manifestación, la nave espacial que dice, ¿no? El pelotillo volante. Podría ser el portal de manifestación en el que se intercambiaba una realidad con otra. Y lo invisible pasaba a ser invisible. Pero, sin embargo, los ufólogos barren para casa. Es una nave espacial y los extraterrestres vinieron a comunicarse aquí. Sí, y si hubiera sido más atrás en el tiempo el carro de los dioses o... El carro de los dioses o si te lo agarra un psicólogo materialista. El señor Simonton no pudo entender qué era lo que le estaba diciendo su psique y le añadió una nave espacial para que todo encajara en un contexto extraterrestre. Sí, le puso el nombre que no supo, pero que incluso igual puede haber tenido ese encuentro. Debería saber si es que de verdad aterrizó un avión allí y él no sabía en los años 40. Igual no acababa de interpretar a un helicóptero o prototipo de un helicóptero, ¿sabes? O yo qué sé, o cualquier aparato del ejército que aterrizó ahí le pidió agua. Exactamente. Y después una cosa es lo que él interprete o lo que haya visto. O sencillamente se inventó la historia para llamar la atención, porque hay gente que también lo hace. O sea, que es que cualquiera de esas puede entrar, ¿eh? También. La realidad fue que él conservó los pancakes y dijo una cosa graciosa, que era allá en su planeta venían a cocinar como el culo, porque sabían malísimo los pancakes, ¿no? Decía él. En el planeta Italia, ¿no? Sí, en el planeta Italia venían a cocinar como el culo. Y él incluso entregó uno de los pancakes para que lo analizaran los científicos. Y los científicos encontraron que era básicamente avena y agua y un pelín de sal. O sea, que ni siquiera era un pancake bien hecho, ¿no? Porque los pancakes bien hechos tendrían azúcar, le echas un condimento, le echas esto, lo otro, ¿no? Aquello era avena, agua y un pelín de sal, ¿no? Pero eso es lo fascinante de estos casos, ¿no? Que es tan absurdo que no te lo crees. Y yo creo que por eso le da el punto que al final es que le da la vuelta. Es como, ¿tiene que ser absurdo para que sea verdad? Ahí voy. Ahí voy, que esto entra dentro del daimonismo. Ahora, al contrario que Jung con Filemón, donde se hacían grandes disquisiciones filosóficas y encontraba grandes verdades que después escribía en sus libros, el señor Simonton se quedó con una gente que se reía, un documental que le hicieron donde le hacían un poco de broma. Él acabó no tomándoselo muy en serio y dejando de hablar del caso para que se le dejaran de reír en la cara. Y un pancake de mierda canalizaron que supuestamente vino cocinado por extraterrestres. O sea, como dijiste tú perfectamente dicho, ¿no? El nivel de absurdismo es elevadísimo dentro del caso. Y otra cosa que el señor Simonton debió de haber aprendido, si lo hacía por ganar fama, pues no le salió muy bien, que ganó burla. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Valé, Charles Forbes o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Bergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel, El mensaje de otros mundos, de Ponce Prades, Emisario del engaño, de Jacques Vallée, Abducidos, de John Mack, y el libro secuestrado, Pacto de silencio, del gran Andreas Faber-Geischer. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Hola, soy Javier Cabanilles, el autor de Los caras de Belmed y el tarot vallatimo. Algunos me conoceréis por mi podcast desde el más allá, más o menos, y esto es Clave 45, el programa para los que intuyen que las conspiraciones existen. A ver, a esto tú le puedes añadir cuando quieras, ¿no? Otros encuentros muy extraños. Está tú, esto seguro que te suena, el encuentro de los soldados en Talavera de la Reina. Había un cuartel donde había unos soldados de guardia que daban pocos. Eran, creo, por lo que tengo entendido, eran pocos soldados. Y para colmo, vieron un óvni con unas luces inmensas, ¿no?, que les llamó la atención. Y los que estaban de guardia salieron de su cobertizo, tres o cuatro soldados, y desaparece un humanoide de dos metros y medio así que creo que le rompió la verja y entró cerca del recinto del cuartel. Y acabaron descargando los fusiles contra el humanoide. Repite esta última frase, a ver. Repite la última frase porque me ha saltado el vídeo y me ha... Sí. Dale. Ellos encontraron incluso el humanoide entrando dentro del campo del recinto del cuartel. Y como se trataba un allanamiento del campo de las Fuerzas Armadas, incluso descargaron el fusil contra el humanoide. Eso, coño, más alta extrañeza que eso, o sea, que extraño, ¿no? Y al final todo quedó en nada. Se encontraron huellas en el campo, pero... O sea, y es cierto, los soldados corroboraron la versión del otro soldado, ¿no? Es cierto, había un humanoide. Parecía un tipo de dos metros. Pero ahí tienes al testigo, David lo está poniendo en vídeo, a José Manuel Trejo, que fue, creo, uno de los soldados que descargó el fusil. Son... Eso, son... Son cosas extrañísimas. La recreación... La recreación de la escena... Siempre... Es curioso, todas las recreaciones siempre tienen como el prototipo ese de contraluces, poca luz y... Y el tinte... Esto lo hacía Iker mucho, ¿no? Las recreaciones con actores y tal. Era curioso. De esto se habla mucho, ¿eh? De este caso se habla mucho. Y yo a lo mejor me estoy confundiendo el caso. Quizás el de Talavera de la Reina era el del... Era el del... El del tipo que... Estaba persiguiendo un ovni por el... Por el... ¿Cómo se dice? Por el balcón. Y después agarra... Y el ovni apaga las luces cuando está a un palmo de caer del balcón. Para que... ¿No? Para que no lo... No siga caminando. Y tal, ¿no? Creo que ese es el caso del señor Trejo. El asunto es que... A ver... El asunto es que dentro de... Aquí tienes el dibujo. Este es el que se ve... Es el que veía a un hombre grande. Un bicho grande. Ese es el Talavera de la Reina también. Sí, es el mismo. El Trejo. O sea, es que lo ha dicho Manuel Trejo. La base de Talavera de la Reina. Este es el que yo sí que estaba diciendo, sí. Exactamente. Que cumple 70 años ya, ¿eh? Madre mía. Oh, fíjate. No sé. Creo que mucho de esto hay... También... Nuestra... No sé. Nuestra propia percepción del evento, ¿no? Alguna gente le da tintes aterradores. Otra gente le da tintes no tan aterradores. Si nos atenemos a las definiciones, por ejemplo, que nos ofrece Caravaca. Caravaca nos habla del agente externo y él nos dice, también siguiendo las teorías de otros ufólogos, ¿no? Que este agente externo, esta cosa externa, se manifiesta de acuerdo a la psicología del testigo. ¿Te acuerdas? Cosa que yo siempre he pensado que tiene la más lógica del mundo si estamos hablando del mundo onírico, ¿no? Lógico. El mundo onírico siempre accede a tu subconsciente, ¿no? La construcción de lo que alucinas, de lo que sueñas, tiene que ver con eso. Entonces, bueno, o sea, tanto como agente externo, yo diría más bien agente interno. Pero bueno, otra cosa es ya en los casos de que haya varios testigos, no solo uno. Ya, pero lo crucial que aquí estamos mencionando es, no es que sea un agente onírico, no es que tú tengas una entrevela, un entresueño y que estés soñándotelo tú. Esto ocurre dentro de momentos de lucidez. Ojo, ojo, bueno, eso es discutible porque la mayoría de los casos es o es de noche o es volviendo o conduciendo, ¿no? Con la hipnosis de carretera o es con no buena percepción de visibilidad o incluso a saber en qué condiciones también, ¿no? O sea, muchas veces tiene que ver con... La visibilidad no tiene tanto que ver con que está dormido, ¿no? Sí, hombre, los casos de ovni la mayoría de las veces siempre es con poca luz de noche. Pero digo, no me estoy respondiendo a lo que te digo, lo que te estoy diciendo es que el que haya luz o no, no tiene que ver con que estés durmiendo. Y te lo dice un tío que ayer me pasé todo el día, ayer de noche me pasé todo el día sin dormir porque tenía insomnia. Pero sí tiene que ver con fallos de percepción, no ves lo mismo con luz que sin luz. Tú ves sombras, sombras... Pero tú dijiste onírico, onírico tiene que ver con sueño y tiene que ver con el proceso de soñar. Sí, sí, sí. No, eso no, te lo estoy descartando un poco. Ojo, digo que tiene, no digo que sea exactamente eso, digo que tiene que ver con el mundo onírico. Del mismo modo que los sueños construyen, o sea, que el mundo onírico está construido con los sueños, con el subconsciente tuyo, este agente supuesto externo también hace lo mismo, utiliza las mismas herramientas. Quizá porque sean lo mismo o tengan que ver, ¿no? Las alucinaciones también tienen que ver con el subconsciente. A la hora de construir esos mundos... Joder, solamente tienes que ver la peli de origen, ¿no? Entonces, bueno, para mí es que tiene que ver. O sea, no sé exactamente si es un sueño lúcido, una alucinación, un sueño que no sepas que estás soñando o algo ha pasado hoy, o tiempo perdido y después empiezas a reconstruir. La hipnosis también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la hipnosis también juega con estos mismos elementos, ¿no? Y no es exactamente un sueño, pero tiene que ver, ¿no? El aimonismo, repito, tiene unos rasgos que es distinto. Que a veces puede actuar hostil, a veces puede ser benévolo, a veces patúa como si fuese maléfico, otras veces no. Entonces, aquí, bajo esa definición, sí se abrazan, sí se reúnen muchos efectos del fortianismo. O sea, encuentros con humanoides, encuentros con hadas, encuentros con trasgus, encuentros con demonios, etc. Recordemos otra cosa, David. Le pedimos a la gente que vuelva a escuchar el programa que hemos hecho con Javier Cabanillas y su libro tan bueno que tiene sobre el demonio. Y mucho de la fuerza que se le atribuye al demonio tiene que ver con religiones, ¿no? Queriendo elegirse a sí mismas como las dirigentes de la moral. Pero, no sé, si uno lo mira con ojos exentos de religión, pues a lo mejor los demonios también se incluyen dentro de esto. Dentro de seres que pueden ser aterradores o no, pueden ser maléficos o no, etc. Lo da en buenismo, ¿no? También le referimos a todo el mundo al episodio número 13 de Clave 45. El rey Salomón, el domador de demonios salvajes y tal. Pero, ¿te acuerdas que dije que hay una cosa muy clave de las clavículas del rey Salomón, de ese grimorio? Era que él tenía que conocer el nombre de los demonios. Sí, sí, sí. Pues dentro de tener que conocer los nombres de los demonios me encontré tradiciones del norte de España que seguían ese parámetro. Tradiciones gallegas, tradiciones asturianas, tradiciones vascas, tradiciones aragonesas e incluso alguna catalana. Que tenía que ver con conocer el nombre del demonio. Dentro de las tradiciones anglosajunas tienes la leyenda de Rumpelstisking. Rumpelstisking es básicamente una leyenda donde un tío hace cabronadas, un duende hace cabronadas, hasta que le descubres el nombre y se lo obligas a él a decirlo. Esto se transporta a la cultura popular dentro de los TVOs de Superman. Cuando Superman, fíjate que ida de olla, en los TVOs de Superman en los años 60, como no querían que Superman siguiese siendo un justiciero social porque se acercaba mucho al comunismo, David y yo en Dentro de Pites de Grau tenemos unos vídeos demostrando cómo en las primeras décadas Superman era literalmente un justiciero social, era un vengador, casi podía ser llamado el primer vengador. Después, cuando llega el macarciismo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y empiezan a cazar rojos por todas partes, DC lo hace más americano que el béisbol, que la tarta de manzana. Y entonces, dentro de esas cosas que lo hace, pues lo hace súper poderoso, lo hace súper americano y tal. Y ellos, como se estaban quedando sin artificios para contar historias, porque qué historias interesantes puedes contar de un tío súper poderoso como era Superman, ¿no? Pues, ¿qué hicieron? Trajeron a Mr. Mitchell Pickles, que es un tío de un metro, que vuela, que se deja ver a quien quiere dejarse ver y si no, es invisible al resto. O sea, David puede estar delante nuestra y tú lo ves y yo no, porque él no quiere. Y tiene el poder de manipular la realidad. O sea, un duende en toda regla. Y claro, dentro de la pseudociencia que utilizaba DC, venía de otra dimensión, venía de una dimensión más alta. Y esto se habla de los años 60, ¿no? Pues venía de otra dimensión más alta, al que él se adhería a otras reglas, por tanto. Ah, pero una de esas reglas para que Superman lo venciera y él se volviese a su dimensión, dejando de causar caos en la nuestra, era que había que obligarla a decir su nombre al revés. O sea, que hasta la DC, ¿no? Usaba leyendas, forteanismos, hadas y duendes, ¿no? Para hacer su cosa interesante. Recuerda también que la DC había dos vulnerabilidades de Superman. Bueno, tres, pero dos de Superman. Una era la kriptonita y otra es la magia. Sí. Y la tercera sería que es muy tonto Superman. No, la tercera era la falda de Lois Lane. La falda de Lois Lane. No, me iba a decir que era, no, también, pero de bueno que es es tonto, me refiero, ¿no? Que la rigia educación de sus padres por muchas veces tenía que salvar al malo en vez de dejarlo morir y eso provocaba que en un futuro, han jugado muchas veces con eso también, ¿no? Era como la tercera pata de Superman. Bueno, me estoy liando con el tema este porque, digo, la tradición de conocer el nombre, ¿vale? Sí. También hay tradiciones, hay leyendas, como te digo, no solamente son españolas, hay leyendas de otros caricias donde juegan con el nombre y lo hablamos incluso de los indios americanos, que lo dijimos en el episodio pasado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En la importancia que tenía el nombre. Bueno, pues todo esto entra del mundo del forteanismo y dentro de lo invisible. Y después hay también unas tradiciones extrañas de lo oculto, de lo daimónico, que tiene que ver incluso con lo similar que es el barquero Caronte, que sería la transición a la más allá. Fíjate, hay una leyenda que recogí de la Santa Compaña, de la zona de Coruña límite con Asturias, donde la Santa Compaña está llevando al muerto y el muerto tiene una tableta colgada del cuello donde tiene su nombre. ¿Ah, sí? Sí, una de las tradiciones y tal. Otra tradición dice que si te encuentras con la Santa Compaña no mires, no mires, mira para el suelo, no los mires a los ojos, ¿no? Otra tradición dice que te hagas un círculo con sal. Pero una tercera tradición que hay de gente de muerte, que creo que esto es de las zurdes, que es básicamente la Santa Compaña, por allá por Cáceres, es que la Santa Compaña es una procesión de espíritus que se va a llevar a alguien que murió a acompañarlos más allá. Y si te ven, te van a llevar, pero si tú reconoces al difunto que están acompañando, les puedes decir, llévate, llévate al nombre de tal, y ellos te dejan en paz porque dices el nombre del que se tienen que llevar. Una vez más, el nombre. Sí. Importante. Y después hay diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, todo empieza con Grecia. En Grecia había que cruzar un río, que era un río básicamente del olvido, donde el muerto le pagaba unas monedas al barquero y llegaba más allá. Y cuando cruzaba el río del olvido, pues se olvidaba de su vida anterior. El río del olvido también es de Egipto, ¿no? Cuando salía el río, el que bebía del río del olvido, cuando moría, no se acordaba de su vida anterior. Probablemente todo comenzó en Egipto, ¿verdad? También me estoy acordando mucho de todos estos duendes, no hemos hablado de los Iyiyis, que también me recuerdan mucho, que yo creo que son incluso los primigenios Iyiyis, los dioses. Entonces, esos de ojos grandes sumerios, ¿no? Que puede ser un poco el origen de los trazos. Déjame acabar esto del transporte al más allá y después me das tú con los Iyiyis en la cabeza. Fíjate. Y después, dentro de lo fortiano, esto sería hacer un programa aparte, David. Quizá no tengamos que hacer algo que ver con la muerte. Porque dentro de lo extraño, las tradiciones de la muerte dicen que, fíjate, cuando ha muerto tu ser, querido, tienes que dejar un tiempo en que no debes intentar ni rezarle ni comunicarte con él. Claro. Tres días era o algo así, puede ser. Claro. Esto tiene que ver más con las tradiciones. O sea, si te vas a Madrid, todo el mundo va a decir, ¿de qué habla este tío? Está borracho. Pero si te vas a zonas un poco más rurales, que están en contacto con los ancestros, Galicia, Asturias y el País Vasco, ellos te van a decir por qué. Y te lo van a decir claramente. Porque había que velar el cuerpo tres días, ¿no? Y después y así. No, no. No, no, verás. Tenía que ver con esto. Tiene que ver con que por unos días, tú dijiste tres. Yo he oído mucho también lo de tres, ¿eh? Pero por los días que decide la cultura, esa alma está en camino al más allá y está ejerciendo el tránsito de vivo a difunto. Y al cabo de ese tiempo, sean tres días, sean... Yo tengo también siete en algunas culturas de vascas. Y otras dicen tres meses. Es que me estoy acordando de Green Fandango, que es la trama precisamente de todo esto. Que según el nivel de vida que hayas hecho, vas en coche, en Ferrari, en coche o andando. Y el que va andando tarda tres años, el que no va tres meses y el que no tres días. Claro. Pero es mexicana, es la tradición mexicana. Sí, 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 sí. Pero fíjate, la tradición mexicana es del Día de los Muertos, que tiene que ver también con el tránsito. Y ellos lo tenían, lo heredan de los mayas y de los aztecas y todo esto. Nosotros somos europeos y aún así también lo tenemos. O sea, que tenemos que pensar en esto que es casi arquetípico a las culturas. Pero también lo que dicen los mexicanos, o sea, lo que dicen de las culturas mayas y lo que dicen los europeos del sur de Europa, es que no te comuniques con tu difunto que acaba de desaparecer, porque esa petición que le haces puede ser intervenida por daimones que van a impersonar, que van a impostar a tu ser querido y te van a hacer jugarretas. O sea, tu abuelo muere por tres días, la cultura que tú tengas, a lo mejor tú eres del País Vasco y te van a decir tres meses, por tres meses no le reces, no le pidas. O sea, rezar podrás rezar, pero no hables con él, no le invoques, no le dediques cosas directas. Porque eso podría ser secuestrado, intervenido por un ser daimónico malo y te podría contestar, te podría hacer raps en la casa, te podría dejar notas. Poltergeist. A ver, que de aquí viene esta tradición. Te estoy diciendo que no lo hagas, que estás abriendo la puerta a la maldad. Sí, porque estás llamando y a ver quién coge del otro lado. Básicamente, y la persona que tú estás llamando está incomunicada, está ocupada haciendo sus labores. Que sus labores es trascender. Sí. Y fíjate qué cosa curiosa también hay, David. Fíjate qué cosa curiosa. La red cual está la cuadrilla de Iker Jiménez y estos investigadores populares que recogen casos como si fueran cromos, casos digo de fantasmas y de gente de más allá y tal. Te pueden dar una estadística muy peculiar de encuentros con difuntos que ocurren semanas o muchos meses después y el difunto actúa como si hubiera pasado un día o dos. O sea, esto te lo digo porque yo lo he notado y te lo estoy entrelazando con esta teoría de la muerte y del tránsito. Quiero decir, por ejemplo, te voy a contar, Iker, lo que me pasó. Resulta que mi abuelo murió en el 1986, yo lo quería, estaba muy allegado a él. Y tal. Bueno, pues tres meses después de su muerte, yo lo vi en el umbral de mi habitación y me dice él, ¿por qué me enterrasteis así, no sé qué y no sé cuánto? Ahora, yo me quedo diciendo, ¿cómo que me enterrasteis? ¿Por qué no dijo, por qué hace tres meses no me habéis enterrado mal o lo que fuera? O sea, muchas veces para esta aparición el tiempo es diferente al nuestro. Y a lo mejor esto tiene que ver con el tránsito, con el hecho de que el cambio de conciencia tiene que ajustarse a su nueva realidad y el tiempo puede ser diferente para ellos que para nosotros. Estoy especulando, para empezar estoy especulando de que esto sea cierto. En segundo, estoy especulando que estén bien narrados, que estén bien recordados, que lo que te digan los testimonios son ciertos, ¿no? Y tal. Y después estoy añadiendolos, estoy poniéndolos en conjunción con las leyendas populares de la muerte y la transición. Esto es como todo, ¿no? Te dice, joder, es que el espíritu no descansa porque estén tranquilos porque lo enterramos boca abajo. Claro. Y, joder, me está molestando el espíritu. En realidad, cuando vas al cuerpo, le das la vuelta, lo coronas bien y tal, el que descansa ese eres tú que estabas inquieto, ¿no? El espíritu, ¿sabes? Pero tú crees que es el espíritu el que te está molestando, en realidad. Bien, claro. Porque tienes la creencia de que el espíritu está incómodo, pero en realidad el que está incómodo eres tú, por creerlo. Claro, claro. Entonces, como te digo, ¿no? Hay esta parte que a mí me parece muy interesante. Sobre todo cuando te voy a dar esta noticia impactante. Los griegos decían que los seres humanos podíamos ir al inframundo una vez acabado nuestra vida, morir, o incluso podíamos convertirnos en daimones. Decía que había una baja probabilidad. O sea, que el número de humanos convertidos en daimones era muy bajo. Pero que lo sabía. Porque si no sería todo... Hostia, estaríamos saturados de daimones. Exactamente. Obviamente, ¿no? Pero lo que te quiero explicar es que, culturalmente hablando, los griegos abrían la puerta a que un ser humano podría, una vez muerto, su alma pasar a lo daimónico. O sea, eso a mí me parece muy interesante, desde el punto de vista antropológico, ¿no? Desde el punto de vista cultural y tal. Ahora, te dejo que tú me digas lo de los yiyiyis estos que me ibas a contar. Pues mira, te voy a enseñar una foto de unos yiyiyis, a lo que te parecen. Hostia. Son fascinantes, ¿no? Hostia, qué guay. Esto para los de la radio son... Pues son diosos menores de Sumeria. Y son los que hacían... Ah, no jodas, son diosos menores. Sí, sí, claro. Es lo que te estoy diciendo. Es como el origen de lo que me estás contando. Los primeros que lo inventaron. Estaba ya en Sumer allí. Estaba en Sumer. Esto es cuando el tigre y el eúfrate se estaban por ahí cavando y le dijeron, esto es muy cansado, no hay quien lo aguante. A ver a qué tonto podemos engañar para que lo haga por nosotros. Se lo pidieron a los dioses y le hicieron una huelga al dios Enlil. Fíjate que era muy iracundo y muy... Ya había sindicatos de aquella. Bueno, estos fueron los pioneros. Ríete tú de Egipto. Pero a nivel dios, además. Que además estos que están como muy relacionados con Marte también. Y entonces dijeron, inventate algo. Y entonces le pidieron a Enki que inventara la raza humana a los cabezas negras, a los humanos. Le llamaban cabezas negras porque tenían el pelo negro. Para que hicieran el trabajo pesado. Y desde entonces todavía seguimos trabajando, ¿no? Por lo menos ahora tenemos jornada de ocho horas. Pero entonces... Ya. Pero espérate. Tú me has contado... ¿Quiénes fueron los...? Sí, ¿y estos? Y estos eran esos dioses menores que después vienen a serlos como los daimones o como... Vienen a hacer esa función. Porque también están del mundo invisible o... Bueno, tienen su mitología. Me parece fascinante. Es la primera huelga de... Es cosa de dioses. Los Igigis. Hostia, qué guay. Dioses menores. Sí, 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 sí. De hecho, yo escribí algún relato que los cuenta la rebelión de los Igigi contra los Anunnaki y tal, ¿no? Y bueno, ahí te los pone como si fueran una especie de gris también. Que tiene el aspecto... Esto los que son más cosas... Como decías tú, para los de la radio tienen unos hojazos y son, no sé, parecen bajitos y cabezones. Claro, los de la teoría de la conspiración Anunnaki siempre lo relacionan con los grises. Ah, vale. El aspecto... Pero en realidad hay gigis pueden ser de todas las formas y colores. O sea, normalmente ponen estos ojos grandes y hay figuritas antiguas. Yo en Londres, cuando fui al Museo Británico, las vi. Tanto estas como las reptilianas, ¿no? Que también son muy escasas, ¿no? Las que tienen estas figuritas escasas. Y es una pasada. Son muy pequeñitas, ¿no? Y es de los primeros que hay. Primigenio, primigenio, ¿no? Y igual que el Pazuzu también está por ahí. Había... O sea, que de esto que es de Irak y tal... O sea, que había variedad, ¿no? Pero lo de los ojos grandes, que fíjate lo que es... Después se transforma el... O los hombres sombra. O sea, fíjate, esta gente también en Sumeria también tenía pesadillas o bloqueos del sueño. O sea, pesadillas del sueño y todo esto. Y también soñarían con los hombres sombra, ¿no? Y lo representaban en este tipo de figuritas, efectivamente, ¿no? O sea, que... Y eso, son dioses menores o figuritas muy interesantes. Los primeros huelguistas, o sea, que son dignos de ser nombrados. Y ya te digo, tienen como esa función de... Están siempre observando cómo también tiene relación con Marte y todo esto. Y a mí me hacen bastante gracia. Vamos, son muy monos. Pues, a ver, déjame... Me gusta esto que me has dicho, porque a lo mejor... Como... A lo mejor los IJJs eran la función daimónica. Eran intermediarios entre los dioses y los hombres. Sí, bueno, ya sabes que en Sumeria eran muchos dioses. Quiere decir, igual cualquier criatura sobrenatural directamente utilizaban la palabra Elohim o dioses. Y estos eran dioses menores, que eran los que estaban al servicio de los dioses... De los... Creo que eran doce o trece principales dioses que se mataban entre ellos cada poco por poder y discutían. Y estos eran los mandados, pero comparado con los humanos, los humanos éramos los esclavos de ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros sustituimos a hacer los trabajos duros de ellos, ¿no? Pues, quisiera traerte otra vez hacia Jung, por una razón. Jung, en el trabajo anterior que hemos expuesto sobre su parte esotérica, ¿no? Él decía que cuando se refería a los daimones personales, ¿te acuerdas? Los familiares, los que aparecen dentro de casa, aquel que a lo mejor cuando nace se está pegado a ti ya. Los familiares, que eso en el Dunions and Dragons hay un hechizo que es hacer familiar, por cierto. Exactamente. Que yo que hacer referencia a esto. Sí, sí. Pues, decía que el mundo de los daimones personales estaba dentro del mundo del término de los complejos. Complejos no quiere decir de lo complicado. Que se refería a otros complejos psicológicos. ¿Me entiendes? Yo que sé, yo tengo... Pero eso tiene mucho que ver... Fíjate, hablando de la psicología, de repente la necesidad de inventarse un amigo imaginario o un familiar que tiene que ver con los complejos. A falta de amigos me creo uno, no sé si va por ahí. Exactamente, va por ahí. Y va tanto por ahí que tuvo una frase muy lapidaria, muy buena. Jung, diciendo que los seres humanos no tienen complejos. Los complejos nos tienen a nosotros. Porque los complejos determinan las cosas que nos restringen y eso nos da una identidad. O sea, eso moldea nuestra identidad de cara a lo resto. Eso tengo que dar una vuelta. Eso es para estudiarlo luego, a ver si tiene sentido. No sé si es para poner en una taza dejas de café. No sé, yo creo... Bueno, no sé. Esa frase. No sé si es para poner en una taza. Pero lo que es cierto es que tiene mucho sentido y yo ya la he pensado mucho. O sea, si tú, David, no tuvieses ningún complejo, eso te quería decir que estarías restringido en tus acciones más que nada por tu moral o tu ética. La moral que sería la cultura y tu ética, tu ética personal. Sin embargo, los complejos le añaden una capa de restricciones. O sea, tú, por ejemplo, temes quedar mal jugando a los bolos y por eso no vas a los boliches. No sabes, a las boleras. Y, por tanto, te pierdes la interacción con la gente aficionada a los bolos. Entonces, te restringen, te forman y te definen. Te hacen quienes eres. Tú no tienes el complejo. El complejo te tiene a ti. El complejo te está haciendo. Sí, sí. Puede ser, sí, sí. No te digo que no. Y eso se refería a él. Entonces, él decía que tú, Daimon, te podía ayudar a combatir el complejo psicológico o, si era un hijo de puta, el Daimon que te había tocado, te iba a acuciar el complejo psicológico que tenías. O sea, que si te toca un Daimon de esos que te dice qué mal, préndele fuego a todo y que tienes un complejo de que no tienes dominio de la situación, estás jodido, ¿no? Estás jodido. Es lo que decía Jung, sí. Y fíjate, a él le costó encontrar a su Daimon Filemon, pero cuando lo encontró se llevaron de puta madre. Pero eso, hay mucha gente que en su vida va a encontrar su Daimon personal y después otra gente que... Salía poco Jung, me parece, también de casa. Igual tiene que relacionarse más con gente. Con lo follarín que te he contado que era, me dice que salía poco él. No me jodas. No sé, no sé. Bueno, pero se lo pasaba pipa el sol en una esquina riéndose y sin drogas muchas o alguna igual. Sí, bueno. Pero, a ver, que esto es importante porque, como te digo, es la interacción del psique, los complejos y después ese Daimon. Y todo entrando en el mundo de los arquetipos. Es que exactamente eso, el niño que se crea un amigo imaginario, es porque le faltan amigos, ¿no? Igual que... Quizás. O sea, pero en el caso del niño, que es muy típico, es muy visto, ¿no? Sí. El caso de, por ejemplo, en los casos extremos del tercer hombre, cuando estás en un momento límite, te inventas, entre comillas, un tercer hombre como de apoyo para intentar salir de la situación. También es una herramienta de defensa del cerebro que se crea. Claro, claro, se podría ver así, claro. O el, no sé en qué más casos, Wilson, ¿no? Cuando en la película de Tom Hanks se crea Wilson, aunque ese es más físico, porque no tiene con quién hablar, pero bueno, a ver si se contaría como Daimon. No lo sé. Y creo que Daimon dependería de la personalidad que le insufla el downfrago a la pelota de voleibol. No, pero puede ser bueno o malo el Daimon, ¿no? Como hemos dicho, porque en este caso Wilson no era muy hablador, pero bueno. Y aquí viene una cosa muy peculiar. Aquí hace un empate con el gran descubrimiento que hizo Jung. Fíjate, estamos hablando de Daimones personales, estamos hablando de los complejos, ¿verdad? Pero después estamos hablando de los arquetipos. Él vuelve a traer los arquetipos, ¿no? Y tu Daimon te puede llevar a superar un complejo y alcanzar un arquetipo deseado, ¿no? Convertirte en el héroe de la película. O tu Daimon te puede meter la zancadilla, ascuciar tu complejo y convertirte en un arquetipo de maldad para otra gente, ¿no? Jodiendo es la vida. Pero es como sacarte de la realidad también o transformar tu realidad también. No te entiendo, porque la realidad la estamos transformando todos día a día. Pero aquí está como utilizando el Daimon para transformar una realidad, ya sea para bien o para mal. Me da la sensación que, según me lo has contado, me daba eso. Que tiene que ver con... Jung siempre ha dicho que hay influencia no consciente sobre nosotros. Ahora, dentro de esas influencias no conscientes está el Daimon, está el subconsciente colectivo, están los arquetipos, está todo esto que él mismo ha diseñado y te ha especificado. Sí, pero me refiero que tenemos una dificultad y hay un Daimon que influye sobre esa dificultad, que es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Y el Daimon nos ayuda, para bien o para mal, a enfrentarnos a ella. Está transformando esa realidad. Pero por eso te acabo de decir que también el complejo nos tiene a nosotros. Pues lo que, claro, efectivamente, pero yo lo que no sé si es también una manera de intentar superar o enfrentarse a esa realidad, inventarse ese Daimon. O sea, es una herramienta de ser otra herramienta, lo que hemos dicho, sí. Sí, podría ser. Pero ya te digo, Jung, al hacer esta exposición en sus libros, es capaz de hilar esto que ha hecho. Y lo hila de una manera en que la psicología tiene que apartarse y decir, pues algo de razón tienes. Es que es una disociación, literalmente. Sí, pero ahora te estoy preguntando yo a ti directamente, a David Santizo, ¿por qué pones esas ínfulas en que es una disociación? ¿Porque estás pecando de materialista? No, porque la disociación viene de no poder enfrentarse a una realidad a la que puedes enfrentarle directamente y necesitas o intentar esquivarla o resolverla por otro lado inventándote una entidad o una realidad paralela. Y entonces él crea estos cajones de desastre, al menos lo veo yo así, él crea estos cajones de desastre que a uno le llama Daimon, a otro lo llama el complejo y a otro lo llama el arquetipo, ¿no? Para evaluar cómo el paciente o la persona que él está analizando navega por sus circunstancias. Y otra cosa que, ¿te acuerdas que todo esto lo hacíamos a la luz del libro de Patrick Harper, La realidad daimónica? Sí. Pues Patrick Harper añadió una frase muy interesante. Dice que según Jung, esto creo que es una reflexión de Patrick Harper que a mí me ha dejado rascando la cabeza, o sea, planteándome cuánta razón tiene o no. Patrick Harper dice que los dioses y los daimones ya estaban antes que nosotros. Y Jung tipificó expresiones de los dioses y de los daimones como complejos y arquetipos. Por tanto, dioses y daimones, nosotros les encajamos dentro de nuestro concepto arquetípico para poder entenderlos en la realidad que nos rodea. Básicamente, la herramienta que tenemos nosotros para entender la parte invisible, los dioses y los daimones, sería encajarlos dentro de nuestro esquema de arquetipos. Entonces, esto es lo que dice Patrick Harper, que, o sea, no interesante, aunque está dando un salto muy arriesgado, que es decir que los daimones y los dioses existen independientemente de nosotros. Eso quizás es algo que... Existen en la medida en la que nosotros llegamos a crear para entender el mundo que nos rodea. No, 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 él va por el otro lado, él va porque existen independientes de nosotros. Por ahí va Harper, ¿eh? Y básicamente la manera que nosotros tenemos de traerlos a nuestro consciente es gracias a que somos capaces de encajarlos en arquetipos. Ahí es por donde va Harper, ¿no? entiendo que él pueda ir por ahí porque no deja de ser una cuestión de fe o de creencia, pero no deja de ser exactamente lo mismo un dios que un daimon no deja de ser una necesidad que nosotros tenemos de crear una entidad para entender el mundo que nos rodea, no es exactamente lo mismo que estabas explicando ahora con los daimones para enfrentarse a una realidad es que esto es un tema complejísimo, recuerda que estamos todos, estamos tú, yo y nuestra audiencia enmarcando todo esto dentro de el marco humano y de entender el mundo que nos rodea sí, dentro de también los sentidos que poseemos y los conocimientos que tenemos si es cierto que existiese una realidad daimónica o digamos, realidad daimónica como eufemismo de una realidad invisible consciente fuera de lo nuestro, fuera de nuestra realidad humana pues algo de de lo que dice Harpur es cierto de que la única manera que nosotros tendríamos de verla sería encajándola dentro de la métrica que nosotros tenemos nada más a ver yo creo que se refiere a esto dime tú David qué opinas yo creo que se refiere a esto Patrick Harpur por ejemplo un dios un dios un dios que en la antigüedad llamaron Zeus sería de magnitud 100 un hombre un hombre David Santiso sería de magnitud 10 al hombre ser más pequeño que el dios el hombre casi nunca podría comprender la magnitud del dios pero tú encajarías las propiedades inteligibles del dios dentro del arquetipo de Zeus y dentro de eso lo entenderías a tu manera eso es lo que está diciendo Harpur al decir que usamos a los arquetipos para entender a los daimones y a los dioses de la antigüedad bajo de nuestra conciencia humana pero repito el gran salto que él hace es decir que existen independientes de nosotros y eso es esto que estás contando también me recuerda mucho a Lovecraft cuando alguno de estos dioses primigenios dice es inconcebible para la identidad al mundo o sea que mira quien leyó a quien seguramente es exactamente lo mismo pero me parece empecé un poco a hacerse trampas también porque por ejemplo si comparamos a un humano en la misma escala con una hormiga es verdad que el humano si ve a la hormiga la hormiga no sé si es capaz de ver al ser humano yo creo que no David y eso lo han dicho muchos físicos y biólogos que no que la hormiga pensará del humano la uña en la que está o el dedo en el que está caminando incluso estaría como en otro universo aunque no es estrictamente otro universo pero el universo a pie de tierra claro o esta metáfora que yo utilizaba en el libro además la metáfora del hormiguero que tú ves el hormiguero pero las hormigueras que están dentro ni pueden ver una sombra igual si te acercas mucho exactamente sí sí yo creo que eso está muy interesante al menos a nivel filosófico al menos en plan entendimiento ejercicio intelectual bueno todo esto es teoría y a mí me encaja muy bien de esto Carl Sagan explicaba algo parecido lo del mundo de dos dimensiones o tres dimensiones o cuatro dimensiones en teoría el mundo de Panilandia y todo eso para intentar explicar también algunos supuestos fenómenos paranormales o fenómenos extraterrestres que puedan venir de otra dimensión o otras entidades que igual vemos sombras y eso podría explicar o no muchos de estos fenómenos paranormales como teoría me parece fascinante y como ciencia ficción también puede encajar muy bien pero claro realmente no tenemos nada a lo que agarrarnos desde el punto de vista científico no claro claro y eso es una problemática grande también desde el punto de vista casi pragmático pragmático quiere decir utilitario casi es todo esto tiene que quedar muy relegado al ejercicio intelectual lo que hacían los antiguos filósofos griegos de sentarse una piedra y filosofar como había sido creado el mundo a través de a través de hablar ideas que se te ocurren y desechar unas y quedarte con otras desecharte unas por descabelladas y otras por bueno me las quedo porque no está tan loca podría encajar una evolución de esta misma teoría la teoría de la matrix claro claro uy el melón que has abierto ahí tío uff uff te mira me has metido la teoría de la matrix te voy a traer yo la matrix yunguiana resulta que si resulta que yung habló siempre del anima mundi y resulta que el anima mundi era era una teoría equiparable equiparable a la teoría de gaia y uff a ver anima mundi básicamente es que hay hay una esencia vital en las cosas yung yung traslada anima mundi a el inconsciente colectivo vale lo lo barra hacia ahí pero pero después tiene una cosa que dice sobre el inconsciente colectivo y el anima mundi dice que el anima mundi yung yung de lo que está ocurriendo en todo el momento en todo el mundo a todas horas pues yung le hace un giro y dice que no la colección de todas las posibilidades todo lo que se ve todo lo que se ha visto constituyen el anima mundi y el subconsciente colectivo por tanto el anima mundi y el subconsciente colectivo está compuesto por las imágenes de lo consciente de todo dios toda persona el inconsciente el ego el yo y todo eso junto y es que a mi se me escapa un poco lo del inconsciente colectivo en plan o sea estamos hablando también de un poco lo de los acásicos o sea es un poco lo mismo ahí está en la nube algo a ver eso son paralelismos después cuando quieres después cuando quieres crear tu propia religión barra teosofía agarras y le buscas un hombre chulo acásico el registro acásico y no sé qué no sé cuánto Jung Jung estaba Jung cuando meditaba hacía aquello que te decía que yo hacía sin saber que lo había hecho Jung es que estamos hablando de una especie de mente colmena que tampoco funciona muy bien porque no que no es accesible por voluntad que no dices voy a entrar en la mente colmena un rato a ver qué veo pero está ahí convenientemente para explicar algunos fenómenos que de otra manera igual no se pueden explicar exactamente exactamente o sea bien ojo sonará que estoy de acuerdo con el esteticismo de David quizás no estoy tan estético como él pero te doy la razón de que qué conveniente que estar ahí para explicar tantas cosas yo también estoy en plan intentando entenderlo porque no es fácil y por dónde va él porque porque vaya tela para inventarse toda esta parafernalia para explicar que tiene un daimon diciéndole cosas ¿no? sí sí a ver tú has oído hablar de los espacios liminales no a ver explícame espacios liminales atrae Wikipedia sí 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 bueno pues esto fue algo que apareció después de que Jung hubiera postulado las cosas que él postulaba recuerda que Jung tenía detractores y lo le tiraban abajo por una razón porque usaba cosas esotéricas pero llegaba a conclusiones pragmáticas y llegaba a terapias útiles que servían a la gente y les mejoraba la vida recuerda otra cosa que hablamos en el episodio de Jung Jung aunque estaba muy interesado en todo en la alquimia en el haichín en el tarot y todo esto él cuando escribía una tesis doctoral la escribía sobre algo que después otros doctores iban a pasar juicio y la iban a aprobar y aplaudir o sea la motivación era lo esotérico pero él escribía lo pragmático lo que sacaba en limpio de ello sí sí bueno pues Víctor Turner después de las cosas que sacan en limpio Jung Víctor Turner compone los espacios limiales y esto habla de lo que sería la transición de lo visible a lo invisible la transición de lo humano a lo daimónico que serían unos espacios que que son peculiares que culturalmente hablando tanto los chamanes como los hombres medicina se los han atribuido o a los dioses o a lugares sagrados y por tanto quedaban vetados y prohibidos al resto de la comunidad o la tribu pero que en el siglo XX se atribuyen a esos estados diferentes de conciencia yo voy a decir alterados pero quiero hacerlo más amplio estados diferentes de conciencia por ejemplo cuando entras en meditación cuando entras en dormevela cuando entras en un coma cuando entras en una desoñación etcétera donde tienes acceso a cosas diferentes que le están vedadas vedadas quiere decir prohibidas o no accesibles a la conciencia a lo consciente al proceso natural del cerebro del día a día ahí están espacios espacios limiales que son espacios físicos que trajeron los chamanes y los directores diciendo que era sitios donde en la geografía humana los dioses estaban más cerca de los hombres por tanto david eran espacios de temor a los hombres normales les incurría miedo a los chamanes les gustaba estar ahí porque podían contactar con los daimones y los dioses hacerles preguntas y conseguir profecía estás hablando de los puntos telúricos estos los puntos calientes del planeta que donde siempre había una ermita no estás hablando exactamente de eso no pero sí no estoy hablando exactamente de eso pero después otros hablaron de los puntos telúricos y los pusieron sobre los espacios limiales entonces yo te argumento lo siguiente el término liminal es más antropológico el término telúrico es un pelín más esotérico muy bien pero viene a ser la misma función un sitio donde pasan cosas raras y ahí hay contacto con lo invisible en eso sí sí en eso sí esto serían cruces de caminos puente orillas de mar orillas de playa incluso orillas de playa al atardecer eso sería un espacio liminal cruzado verás tienes donde el mar se cruza sabes el otro día esto me lo comentó hace muchos años un pescador que me dijo el sitio donde se creía que podía hablar con los duendes mejor era el punto donde la marea acababa de bajar y comenzaba a subir al atardecer o sea y esto pasaba una vez cada seis meses que había hay un punto en que las mareas llegan a su cenit más bajo y van a empezar a subir y eso coincide con el atardecer ¿por qué? porque muere el sol entra la noche y cambia la marea pasa de lo más bajo a lo más alto y ahí te puede venir un trastuco te puede venir una oneida te puede venir una sirena te puede venir tu daimon o la santa compañía o incluso la virgen de la macarena te puede venir algo invisible ¿no? y puedes contactar si estás preparado también y ahora te voy a vamos a hacer una breve pausa y hablar de los enemigos más grandes de los daimones desde lo paranormal hasta lo místico desde lo desconocido hasta lo científico ya estamos aquí y somos hombres de negro todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox me toca explicarte David ¿por qué? el enemigo más grande de los daimones no son los cocodrilos no son el calentamiento global iba a decir los antipsicóticos sería el enemigo no son los antipsicóticos no son los antipsicóticos no son tampoco el pragmatismo el enemigo más grande y más ancestral que han tenido los daimones son los sacerdotes ¿por qué? la diferencia que nos contó Javier Arriés en el programa sobre Egipto la magia versus religión y ¿sabes qué le hice esta pregunta? tú bueno tú no sabes pero yo le hice esta pregunta pensando en este tema del daimonismo y él me la contestó a la perfección ¿cuál es la diferencia entre magia y religión David? según en Egipto era lo mismo la religión era dentro del mundo de la magia a ver deja esto pasar Javier Arriés no lo contestó dijo la magia es la interacción del individuo con lo invisible para manipular la realidad la religión es que el individuo le pide a un sacerdote que interceda por ellos para cambiar la realidad entonces la religión es cuando tú entregas tu voluntad tu dominio tu integridad se la entregas a la deidad y al intermediario de la deidad y tú te postras y a ver que ellos te den lo que ellos quieran mientras que la magia tú negocias tanto con la realidad como con los manipuladores de la realidad para obtener lo que quieres en una tú eres agente en la magia eres agente transformador y en la otra eres subyugado no importa como lo mires y no importa quien lo ofenda sí, sí, sí y entonces si tú tienes un chamán un hombre en medicina que está en contacto con lo invisible y que te puede ayudar a ti a ponerte en contacto con lo invisible y encontrar tu camino hacia lo invisible eso está cojonudo ya sois dos que estás en contacto con lo invisible pero los sacerdotes dijeron los sacerdotes recuerda que esta es la teoría de que las ciudades llegaron a un punto en que tuvieron el triunvirato del poder triunvirato de poder los sacerdotes no les gusta la competencia sí, el triunvirato de poder era el cacique rey el general militar y el sacerdote religioso y una vez que los tres llegaban al acuerdo de que nos vamos a apoyar los tres para tener al resto de las plebes sirviéndonos los sacerdotes no podían dejar que nadie anduviese por su propia cuenta y riesgo y por su mano haciendo lo que le hacía la gana con la magia y inescapablemente la mayoría de las religiones con sacerdotes acababan persiguiendo a las otras religiones combatiendo o luchando incluso antes del cristianismo antes del cristianismo incluso hay guerras de religión sí, claro y ojo esto lo demostraba Robert E. Howard el creador de Conan cuando hacía sus ficciones sobre Hiperbórea esa edad anterior a los humanos cuando la Atlántida todavía existía donde los seguidores de Arimán luchaba contra los seguidores de Israel porque una de las religiones tenía que imponerse y esto ya era cuando se trataba de incluso como te digo un creador de ficción lo conocía a la perfección que los sacerdotes tenían que ganar fíjate dentro de lo judaico lo judaico tiene tiene el judaísmo tiene tiene dos límites uno que es la frontera de cuando se llega al libro de los jueces y otra lo que ocurre después cuando se llega al libro de los jueces los jueces acaban de hacer el el templo el gran templo donde están las reliquias dentro y los jueces salen cada mes diciendo Yahvé nos ha hablado y nos ha dado estas otras reglas y empiezan a hacer ellos las reglas bueno ellos dicen que están transfiriendo las reglas que les ha dado Yahvé y ahí sale lo de no comer marisco no comer cerdo no trabajar el sábado sale todo las reglas las reglas y tal pero antes de eso antes de eso el pueblo tiene que hablar con Yahvé y seguir los designios de Yahvé y eligen a un dirigente ese dirigente era o Moisés o Aarón de la cual después salen todas las castas sacerdotales y salen los fariseos los escribas salen todos los dirigentes que ojo fíjate tienen que hacer un templo en el cual está la arca de la alianza y solo los sacerdotes pueden entrar ahí a hablar con Dios bajo temor de que si entra alguien que no es sacerdote va a morir entonces se las gastaba ahí además porque a un sacerdote que no hacía lo que decía también se lo cargaba o sea que tampoco les tenía mucha estima a los sacerdotes pero eran los únicos que podían manipular algunos elegidos el famoso arca de la alianza ese arma super poderoso sí, sí, sí pues ahí tienes esto de quiénes son los principales enemigos destructores de lo daimónico y de las creencias daimónicas los sacerdotes los sacerdotes que quieren tener una religión universal y que su religión esté por encima de todo había religiones que permitían había religiones que permitían incluso el politeísmo quiero decir había religiones tan inteligentes que decían se decían ah yo soy sacerdote de Arimán tú eres sacerdote de Ubaluba ah mira tenemos estas cosas en común entre Ubaluba y Arimán resulta que me decían ellos me parece que ese mismo Dios solamente que lo hemos manifestado con diferente nombre ah que guay y ya estaba y decían a sus y decían a sus seguidores vete a orarle a Ubaluba si estás allá en esas tierras y vente a orarle a Arimán porque al final de cuentas es el mismo Dios te convalidaba el Dios si ibas a otro lado te convalidaba exactamente eran listos decían haga lo que hagas es el mismo Dios solamente que los pintamos de colores distintos yo me acuerdo del episodio que hicimos sobre Tutankamón que debían estar tan subiditos los sacerdotes que Tutankamón dijo ha tenido una visión toma por culo el Dios Atón y se libró de todos los sacerdotes o sea que le quitó el chiringuito le duró le duró eso nada más esa generación y poco más volvieron los sacerdotes y lo enterraron con más fuerza sí 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 con el sacerdocio con el sacerdocio no jodas o sea que era eran muy poderosos siempre se van haciendo más y más y más poderosos le podían toser al rey bueno y después hay una historia fascinante David hablo de una historia fascinante que es como el judaísmo tiene un montón de herejías que son sectas que departen de lo que es aceptado por el sacerdocio y una de ellas es este famoso cristianismo donde un tal predicador un rabino Jesús de Nazaret pues empieza a tener un mensaje muy milinearista muy milinearista de que recuerda lo que nos dijo Oscar Fábrega de que él pensaba que el mundo se iba a acabar durante su vida que eran dos telediaros que quedaba el mundo correcto escucharos el programa que hicimos con Oscar Fábrega sobre Jesús de Nazaret los varios programas que tenemos si no lo habéis escuchado y no vale aquello de decir es que tenéis mucho pues escucharlos todos ya está escucharlos todos todas me hacen la pena claro dejaros de escuchar ahí con un rato y poneros a escuchar esto que es más importante joder por cada programa que escuchéis de Oscar Fábrega salvaríos un gatito y un angelito tendrá sus alas bien y un daimoncito será un daimon un daimon recibirá sus alas sí efectivamente exactamente bueno el cristianismo tiene que el cristianismo del año 300 de cuando se compone como religión fundamental del imperio romano tiene muchos problemas tiene que pelear contra judaísmo tiene que pelear contra los sacerdotes de los diferentes dioses politeístas romanos contra otros cristianismos otros cristianismos y aquí es donde surgen los concilios claro y empiezan a hacer el canon empiezan a decir ajá como se empieza a constituir el canon eso me hace mucha gracia claro 300 años después de lo de jesús vamos a empezar a ver como se organiza esto y como es esto del canon claro te imaginas que después de 300 años de tolkien empiezan a hablar del canon claro otra cosa es que te lo saltes como la serie de los sonidos de poder pero el canon te lo hago 300 años y pico y no lo discutas fíjate que cosa tan fascinante es más o menos el año 350 más o menos el año 350 360 cuando hay estos concilios concilios cristianos donde se empieza a formar ya el catolicismo donde miran alrededor y dicen concha de la lora cuántos cuánta gente adorando todavía al hereje Isidro o cuánta gente adorando a la santa pagana bunga bunga etcétera etcétera pues aquí en estos 200 años después de la formación del cristianismo se forman unos concilios donde hacen las siguientes cosas se crean los santos ¿qué son santos? santos son básicamente deidades menores a las que todavía la cultura adora y los cristianos dicen no ese no era una deidad menor ese era un santo cristiano que hizo estos milagros y le ponen una leyenda encima y la abarren para la casa del cristianismo en España tenemos un caso tenemos dos casos asombrosos que te puedo comentar David Santiago Apóstol la catedral de Santiago de Copostela dice que murió aquí que pasó por aquí y dices tú no no encajan las fechas no encajan la logística no te voy a llevar a la contraria porque tienes aquí un negocio guapo de turismo que viene gente aquí a pasear de bien lejos no te lo voy a discutir mucho pero bueno y vamos la pasa por cierto por delante de mi casa pasa el camino de Santiago veo un montón de veces gente de estos guiris con mochilas enormes subiendo por una cuesta empinada que digo yo madre mía madre mía y ojo la composición de origen de raíz de Compostela que sabes que quiere decir campus stelae campo de las estrellas donde en la antigüedad antes de que hubieran erigido la catedral los lugareños veían luces ahí estamos luces daimónicas que se movían con inteligencia otro ejemplo busca la virgen del pilar David tú conoces la historia de la virgen del pilar hombre yo conozco los caramelos que eran muy buenos puto oreje del zaragoza joder me ponía yo de esto que te ha dado un mes en comértelo jodido oreje tengo yo aquí conmigo en el programa la virgen del pilar a ver cuéntame no la conozco apariciones a ver la virgen del pilar es una abocación mariana mira en que año aparece la virgen del pilar tío a ver tengo que mirar la wikipedia a ver si David está abriendo la wikipedia es una de las abocaciones marianas de la iglesia católica que data desde los años 40 a Santiago Apóstol en Zaragoza léelo otra vez a ver es una de las abocaciones marianas de la iglesia católica que data de del año 40 o sea o sea debía tener 60 años la virgen iba y se aparece ahí igual estaba viva todavía igual era ella de verdad es una de las de hecho es una de las de las de los ritos más antiguos que hay de los o sea de las consagraciones hacia la virgen más antiguas que hay en el mundo la virgen del pilar tío se apareció el Santiago Apóstol en cesar augusta maria llegó a zaragoza en carne mortal antes de su asunción y como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el pilar se cuenta que santiago y los siete primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del ebro a ver a ver dicen que llegó una señora pero espérate el testimonio recogido de un manuscrito de 1297 escucha el testimonio recogido de un manuscrito dice que llegó una señora y que la manifestación fue una columna de jade tío o sea que lo que vieron fue literalmente una columna de jade que después se lo atribuyeron a la virgen la virgen que seguramente todavía estaba viva en judea si no estaba viva estaba recién muerta sí pero esto claro no sé si por lo que vas es que se le apareció algo y después se le atribuye claro que es la virgen y que eso puede haber sido un iji de esos que hemos dicho sí señor exactamente de hecho la orografía española está llena de apariciones y cada aparición se barre a la casa de un santo se barre a la casa de un mártir o se barre a la casa de la virgen por el catolicismo que llega después ¿nos queda claro? sí 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 de hecho fíjate que siempre estoy viendo la figurita de la pirarica original siempre es con este brillo eso que despliende esa corona como esos brillos claro eso recuerda mucho a eso a lo que hemos dicho muchas veces a los fenómenos ovni a las orbes a las luces sí 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 y a una figura etérea o una figura luminosa que se representa así porque bueno y después tienes el hecho de que a ver aquí toca hacer el inciso de que nos van a llamar herejes si no nos han quemado ya en la hoguera o no nos ha denunciado hay que hacer el inciso para explicar si no nos ha denunciado abogados cristianos todo va bien bueno aunque nos quieran denunciar hay que explicar el inciso de que nosotros nos adherimos a que cada uno tiene todo el derecho del mundo a practicar su fe y debe de practicarla y nosotros siendo críticos con la fe de quien sea no debiera afectar a la fe de los demás o sea si yo critico que a lo mejor presuntamente el profeta Mahoma era un pedófilo por haberse casado con una niña de 12 años eso no tiene que afectar a ningún musulmán para que deje de creer en lo que él está creyendo igual a la moral sí pero a su fe en principio a la moral es distinto y la ética es distinta pero la fe la fe es inamovible y si nosotros estamos hablando de que estos efectos de Santiago de Compostela de la Pilarica etcétera se barra hacia el daimonismo es una visión más crítica esto no debe de afectar la fe cristiana de nadie podría hacer yo mismo paralelismo para que no se nos ofenda al mundo musulmán la Virgen María tenía también era menor de edad cuando estaba con San José San José tenía 90 años y ella tenía 13 que en todas las regiones cuecenabas y además esto fue por elección de un señor con barba que estaba ahí en el cielo y que ni siquiera lo elige va y manda un arcángel a que intermedie por él hablando de arcángeles hablando de arcángeles te estoy diciendo que no solamente en estos concilios barren todos los efectos culturales para el cristianismo ¿saben lo que también hacen? dicen esto no puede quedar así de la misma manera que en la tierra tenemos a un rey y tenemos a un duque y a un varón y a un conde en el cielo hay jerarquías sí bueno y en el cielo y en el infierno espérate no empezaron en el cielo hay jerarquías y dijeron ¿y qué pasa en el infierno? también hay jerarquías claro pero no un dato histórico me parece que primero vinieron en el cielo y 50 años después alguien le preguntó y todos estos que estamos nosotros diciendo que son demonios demonios robar el término daimon meterle un latinajo y hacerlo demonio de la misma manera en que agarras el término los pagos que son lo rural y lo conviertes en pagano pues ahora que se han creado los demonios se tiene que crear toda la jerarquía demoníaca que no daimónica y fíjate lo curioso al principio al principio y eso no los puede traer lo tenemos que traer a Cabanilles que nos lo explique porque ha escrito un libro impresionante sobre el demonio bueno cuando publiques esto igual ya lo hemos traído o sea que habla igual como que ya lo hemos traído eh sí pero no lo hemos lo hemos traído una vez pero no lo habremos traído dos veces vale vale ¿verdad? habría que traerlo otra vez para que no lo cuente sí habría que encerrarlo aquí como con un círculo satánico para que no pueda escaparse o algo con un símbolo arcano para que no salga y esto aquí Cabanilles nos puede explicar a la perfección que está ocurriendo con con las jerarquías demoníacas y daimónicas que lo están pasando a ser demoníacas entonces han empezado a normalizar el decir demoníaco y que demoníaco sea sinónimo de daimónico entonces si alguien quiere utilizar estamos hablándote ahora del año 500 después de Cristo David si alguien te quiere utilizar hey Aristóteles y su daimón ¿daimón? estás hablando de demonios ah ya se empieza a meter en los vocabos populares a la huera el volver maléfico a todo lo que no es perteneciente al cristianismo aquí juegan al binomio o estás conmigo o estás contra mí y fíjate Cabanilles nos lo va a explicar de que inicialmente en los textos judaicos de los que viene el cristianismo el concepto de demonio es concepto de antagonista ¿por qué? ¿por qué? el concepto de Yahvé era el concepto de Adonai de los dioses los múltiples dioses por tanto esos múltiples dioses seguramente tenían su aspecto benévolo y también su aspecto cabronazo su aspecto maquiavélico el libro de Job David el libro de Job consiste principalmente en que un adversario le dice al todopoderoso yo puedo hacer que ese te reniegue a ver tío inténtalo es de las primeras apariciones pero ahí es más cabrón el dios que el propio satanás eso me refiero tío a eso me refiero y además que tienen la ironía o la desfachatez de hacer cosas como que por ejemplo le mata a todos los hijos y la mujer lo deja y después al final cuando cuando se cansa y dice bueno ya está ya me cansé pues le va a dar más mujeres y más concubinas y que tenga más hijos de los que perdió tío mi hijo mi hijo y ya está y ha solucionado el problema como si no tuvieran valor sí como si no tuvieran valor ninguno pero yo creo que eso bueno ese episodio es fruto del pensamiento de aquella época ¿no? de como que las mujeres y los hijos eran casi poco más que un objeto ¿no? eran como unas posesiones eran parte de ¿sabes? bueno pues aquí durante casi 700 años David desde el año 500 pero esto es interesante ¿no? que el pensamiento de un dios era el pensamiento acorde casualmente del pensamiento del ser humano de esa época no es un dios que si fuera todopoderoso y trascendiera a todo el espacio-tiempo tendría un pensamiento acorde y no distinguiría épocas no sería de una manera descrita de una manera que de otra ¿no? claro claro cosa que no ocurre ¿no? son unos agujeros de guión de hecho pasa a ser después en el cristianismo el dios del amor y sin embargo el del judío pues era el llave psicópata ¿no? que hemos comentado muchas veces sí, sí de esto tenemos que hablar más en profundidad lo de igual con esto tiene que hablar con Cabanilles ¿no? el dios psicópata no, el dios psicópata has hablado tú pero me refiero el intercambio me interesa mucho lo del intercambio de roles ah, sí no, ya es que desde otra vez volviendo a Sumeria ¿no? Enki y Enlil no es que fuera uno bueno y otro malo ¿no? pero siempre estaban enfrentados uno era muy iracundo y el otro era el del conocimiento la sabiduría era el que amaba a los dioses el que amaba a los humanos y los protegía es el que los crea y es que esos roles se han ido repitiendo a lo largo de la historia ¿no? y con el cristianismo es como que se da la vuelta ¿no? sin embargo el conocimiento siempre como que la iglesia siempre ha estado en contra y lo asociado a los demonios ¿no? la asociación del conocimiento a lo daimónico a los demonios y sin embargo era la figura de Enlil y en que el colérico el psicópata el que no escudiera la humanidad pero casi ¿no? la maldecía y le decía haz lo que yo te diga irónico y tal que tiene que ver con esa figura de Yahvé ¿no? entonces esas dos figuras siempre han estado en la historia y me parece interesante ¿no? como no sé el que lea el antiguo testamento y el nuevo testamento llegas a la conclusión de que no es el mismo Dios ¿no? pero bueno siguen creyendo en ello no sé fíjate en este periodo ¿no? de como te explicaba del año 500 hasta más o menos en 1200 no solamente constituyen las jerarquías angélicas también constituyen las jerarquías demoníacas empiezan a crear toda una zarta de ángeles los la casta sacerdotal católica se empiezan a erigir como el papa es un príncipe de la tierra claro pero esto esto es como cuando un burocrata se inventa jerga para justificar su sueldo sí bueno a eso voy voy a complicar esta mierda y voy a darle yo un montón de estructura para confirmar de que yo aporto a esta sociedad y que te lo tengo que explicar después y me meto esta estructura claro entonces teólogos como San Agustín son uno de los primeros que empiezan a elucubrar cómo es que podía haber 6600 demonios dentro de un hombre en las sagradas escrituras cuando Jesús le saca le exorciza demonios entonces ese episodio así escucha usando la idea de que ningún ser humano podía contener 6000 demonios si los demonios tuvieran forma física entonces empiezan a elucubrar que los demonios barra daimones tenían que ser entidades espirituales invisibles así empiezan a también aceptar y jugar y barrer para casa del cristianismo lo que estaba proponiendo ya la realidad daimónica de los griegos de que eran invisibles y que eran intangibles y que pertenecían a otro estado liminal y el catolicismo lo abraza lo abraza a dos brazos porque le encaja en lo que le hace falta no puedes ver al demonio de la misma manera que no puedes ver a Dios pero fíjate yo creo si no me equivoco ese episodio del exorcismo de Jesús que a mí me encanta tiene que ver con una crítica a los filisteos a los que estaban allí porque cuando dice que los tira que se convierten tendría que repasar el episodio pero cuando tira los demonios contra los cerdos los cerdos se caen contra contra un contra un acantilado y tal es toda una metáfora pero para criticar por debajo a los a los a los otros judíos que estaban allí con los romanos cómplices de los romanos pero lo hace es un juego como un juego de palabras que se pierde con la traducción y de ahí ha venido a que hay como que se ha reinterpretado de otra manera no sé si me explico no sé si lo he explicado muy bien pero va más por el rollo de meterse con la política y hacer el juego de palabras de comprar a los cerdos endemoniados esos que se tiran por el acantilado que eso le hacía mucha gracia a los judíos de la época de Jesús pero era en realidad para meterse con los otros con los que apoyaban a los romanos entonces es como esto le está sirviendo a San Agustín para hablar sobre la incorporabilidad claro pero para crear su mitología conveniente de esa época y justificar no sé si justificar su sueldo y así continúan así continúan creyendo creando escribiendo libros hablando sobre las jerarquías angelicales y las demoníacas tanto que un abad llamado Riquelme en el monasterio de Xontal en el año 1270 cada vez que viene un genovicio le entrega un libro que es un tratado de demonología donde explica la jerarquía de los demonios y los poderes de esos demonios para que los nuevos novicios entiendan cómo combatirlos parecido a la clavícula de Salomón con la añadidura de cuáles viven en la tierra cuáles viven en el aire cuáles pertenecen al fuego etcétera etcétera tiene una instrumentalización que es servir al catolicismo como parte del enemigo a combatir le está dando le está dando función le está dando vida al cristianismo el cristianismo es bueno lo pagano todo el resto que no es cristianismo es malo y todo el resto es demoníaco fíjate también esto debiera a la gente pensante a la gente crítica debiera de soltarle una arma no puede haber cosas que a lo mejor son intermedias que no son ni buenas ni malas o sea como que todo es bueno todo es malo es como el twitter de la época entonces era el extremo absoluto y si no a la hoguera sí 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 después llega 1320 y un nuevo tratado de otro otro abad pone a los ángeles y los demonios habitando las capas más bajas del aire como decías tú se están creando su propia mitología pues según esta página mitología famdome veo que hay un montón de clasificación de los demonios según por años la clasificación de los demonios de lanternen of light de 1409 y hay más bueno la más sencilla lucifer como es el más bueno va como por pecados capitales lucifer belzebúd amón leviatán mamón que se me hace gracia belfegor y asmodeo y después están los demonios del destino íncubo sucubo familiares satánicos fíjate grupos errantes o ejércitos de demonios drudes y cambriones pero después hay más según van pasando los años la cosa se va complicando la clasificación de demonios de vincefeld que vienen a ser los mismos de michael michael o michael ace de 1613 un libro que escribió de marulius history que incluía la clasificación de demonios como el demonio berit que le contó mientras se escorcizaba a una monja esto lo contaron el otro día en todopoderosos que hicieron un especial del demonio que habían hecho una exorcización a una monja y le había puesto la clasificación la primera jerarquía belzebú leviatán que era el príncipe de los serafín de los serafín que eran todos príncipes de serafín pero bueno asmodeo valverit astaroth berrine gresil sonnillon pues muy bien y segunda jerarquía bueno con más no me lo voy a nombrar no voy a decir que convoca alguno y era y también bueno vas a invocar alguno y te va a llevar a votar al box claro es que la primera jerarquía de los ángeles que sería la equivalente sea serafín querubín y tronos la segunda jerarquía que era el príncipe de poderes carreados es que estos son como más títulos carníbal ouillette russier belias y vería ser equivalente de los ángeles de poderes dominios y virtudes y de la tercera que serían los principados arcángeles y ángeles de los ángeles y sería de los demonios oliver que era el príncipe de los arcángeles lubart el príncipe de los ángeles berrier era el príncipe de los principados pues 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 no entiendo nada pero bueno es una cosa muy curiosa lo que estás contando y algún día podemos entrar más en detalle con ello depende de lo que nos pida la audiencia los los hubo hubo una toda teología que tenía que ver parcialmente con los gnósticos y y donde pone a los a los ángeles y arcángeles etcétera en principados ¿sabes con qué tiene que ver esto David? tiene que ver principalmente con la teoría de los arcontes claro 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 ¿por qué? mira lo que estás diciendo tú principados David principados eso era el término que se le daba en griego a un como diría yo a un potentado que básicamente era un noble que regía una área a favor del rey era un arconte y entonces esto se traslada después a los gnósticos y los gnósticos lo trasladan a la bueno y la iglesia católica se lo roba a los gnósticos bueno los gnósticos también con Hermes Trimehildo también que le gustaba con todo esto del dragón la invocación y todo esto y hablar con también estas criaturas también está muy pegado a eso toda esta del invisible le gusta todo lo que no tenga cuerpo siempre le ha gustado mucho a los gnósticos si 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 y aquí a lo mejor tú y yo podemos hacer un programita hablando sobre dos cosas sobre un poquito sobre la teología gnóstica que tiene que ver con lo invisible no por analizar la religión per se sino como está entrelazada con lo invisible con lo daimónico pero después también con las jerarquías arcónticas que ellos establecieron ¿sabes para qué? para desmontarle el chiringuito a los magufetes que tienen vídeos de youtube hablando de cómo los arcontes nos manipulan y los arcontes nos influyen en nuestra vida pongo voz profunda para que sepas de que sepas de quién estoy hablando bienvenidos a a buen entendedor sobran palabras alguien así como rondo con voz así profunda y que que cree que hay microchips en las vacunas exactamente ¿no? pero ¿ves como estas cositas van encajando históricamente? empieza por J y acaba por L para allá coño ojo él es la punta dice ver que hay un montón de otros que les encanta andar con los arcontes a vueltas porque los arcontes los arcontes y los arcontes daimónicos son el principio de los de los reptilianos y por principio quiere decir que son la base de la que de la que parte toda esta cosa de los reptilianos David Icke te estoy mirando a ti bueno o de la serie V también que es de donde lo sacó él exactamente a ver pues a ver ¿qué más? hablando de este tema ¿no? pues ¿sabes una cosa con la que están entrelazadas todo lo que me estabas hablando tú de las jerarquías te dije yo de los arcontes también etcétera pues viene a después a aparecer el el fanatismo religioso cristiano fanatismo religioso cristiano que tiene que ver con una cosa muy cuca que hacen los dirigentes cristianos los dirigentes cristianos dijeron nosotros somos la moral y la ética nosotros decimos que está bien y que está mal pero ojo si nosotros matamos a un areje igual nos manchamos las manos entonces si yo voy a si yo voy a entronar a un rey y el rey va a poner a un conde yo quiero que mi obispo cuente con las fuerzas armadas del conde para quemar a los herejes ¿entiendes la indirecta? aquí es donde aparece la santa inquisición la santa inquisición básicamente hace inquisición que son preguntas hacen preguntas para descubrir quién es hereje y quién no pero la santa inquisición no mata a nadie la santa inquisición no hace daño la santa inquisición tiene esbirros dentro del el segundo la santa inquisición tiene uso de esbirros dentro del estado civil que son los soldados que actúan para los nobles y esos son los que van a torturar son los que van a preparar la hoguera son los que van a dar los azotes fíjate que desde el punto de vista de la moral moderna es hasta más cruel es lo que tú has dicho no te manchas las manos claro y en ese contexto David una vez más la iglesia católica consigue mantener un no sé un conato de moralidad porque no están matando a nadie y de hecho tenían estas reglas de que a la hora de torturar no podían hacer salir sangre no podían derramar sangre por tanto estaba bien que te rompieran los huesos y que las venas se te rompieran por dentro siempre y cuando no se derramara la sangre ¿vale? claro pues hay que fregar tío es un engorro eso bueno pero están una vez jugando a un juego de dominación o conmigo o contra mí y en este caso ¿quiénes son los que están contra mí? pues lo daimónico lo las las brujas las brujas que son las mujeres sabias ¿te acuerdas del libro de Manuel Carvallal que entrevistamos? las megas las mujeres sabias bueno a ver tú puedes traer toda la jodida cultura cristiana y digo jodida en el contexto medieval donde donde los cardenales y los obispos estaban comiendo a panza llena y y y los pobres pueblerinos estaban muriéndose de hambre estaban pagando lo que tenían que pagarle al rey a los nobles y a los curas ¿no? había mucha inquina contra el sacerdocio y también contra contra la jerarquía cristiana y después la jerarquía cristiana veía que no solamente daban un diezmo sino que además se encendían velitas a su tradición popular tío a la aparecida del cañaveral o al daimón de la montaña y entonces iba la iglesia católica y te peleaba contra ti y contra eso no quería que eso ocurriera y acaba aparecían las persecuciones de brujas si no pero era sobre todo competencia que no soportaba la competencia te lo acabo de decir ¿quién es el mayor enemigo del daimonismo? el sacerdote sí sí y te estoy demostrando por qué no quieren competencia como dices tú no es admisible la competencia y esto continúa esto continúa por siglos y siglos hazme una búsqueda rapidita David en Wikipedia de el último de ISTA ejecutado en España de ISTA y te vas a llevar una sorpresa Cayetano Ripoll Cayetano Ripoll ¿y en qué año fue ejecutado? tengo que buscarlo a ver prohibió las cortes de Cádiz se empeñó en restituirlo en el tribunal liberal 1820 1823 fue otra vez prohibido 1823 por ahí 1820 algo fue a ver o 1778 sí 1823 más o menos estoy buscando exactamente sí murió en 1826 en Valencia 1826 era un maestro de escuela catalán que era de ISTA ¿tú sabes lo que quiere decir de ISTA? de ISTA básicamente que cree que Dios está en todas partes ahora cuando le decían bueno entonces eres católico no yo soy de ISTA ah pues ya está a la hoguera a la hoguera 1826 un de ISTA en España o sea el monopolio no se puede mover las únicas veces en que han perdido un poco de ficha el monopolio católico en España está usando de hace justo 8, 9 o sea de 200 años 8 no sé contar sí hace está haciendo 200 años ahora sí esto pero quiero decir que que eso que que el monopolio no se le puede mover tío no se les puede mover ficha al chiringuito católico y y si tú le vas a mover ficha buscando algo daimónico ellos te van a sacar del medio eventualmente y si no una vez más que se refieran también a como durante la guerra civil española el franquismo se alía con el catolicismo para hacer el nacionalcatolicismo y perseguir a todo lo que no fuera nacionalcatolicismo con el beneplácito del catolicismo estamos hablando de la masonería estamos hablando del esoterismo estamos hablando del deísmo de todo todo lo que no sea catolicismo se persigue las hadas los duendes los trasgos todo esto pasa relegado al imaginario popular y sabes un sitio muy sano donde enterrarlo David las leyendas populares en vez en vez de ser algo digno de contemplar vamos a meterlo a las leyendas populares tío y ahora aquí viene una contradicción que tenemos que hablar pronto en el siguiente programa a lo mejor o el siguiente pero pronto que ocurre cuando algo popular le rasca a la pintura a lo católico dominante que ocurre cuando una aparición de una niña de 16 años luminiscente que no dice quien es y que levanta devoción y que todo el mundo quiere ir a adorarla pero ella no se manifiesta como una aparición católica que ocurre que hacemos con eso que la iglesia le da el cambiazo la propia pues tendríamos que hablar un poquito de las apariciones marianas tanto en término daimónico como en término católico y hacer un comparación en una mano lo daimónico y en otro católico a ver quien gana yo añadiría un término ufológico también uuuh que fuerte que bueno abogados cristianos estamos aquí háganos llegar a la denuncia cuando quiera al correo electrónico de ay por dios no 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 menciónes al maligno david le he invocado estoy invocando al demonio si si por favor y hablando hablando de brujas que todo lo que has contado hay una película que es bastante durilla la de aquel arre que es precisamente de las pocas veces que que se que ocurrió en el país vasco vino vino un francés a hacer el juicio y tal de las pocas fíjate que tenemos aquí la fama de la santa que dicen pero no tiene nada en comparación con lo que existe allí más por el norte pero uno de los casos más duros es precisamente de esta película de la que yo se la recomiendo que está muy bien esta película que cuenta la historia de unas chicas que fueron acusadas de brujería por bailar a la luz de la luna bueno a ver si tengo que cerrar el monográfico con un detalle que me has dado yo iba a dejarlo ya david iba a dejarlo con lo que estaba diciendo pero me has abierto un melón ah si que bien me has abierto un melón que tengo que tocarlo no lo puedo dejar sin tocar que tú dijiste no se compara la santa inquisición que hizo en España con lo que hicieron más al norte verdad bueno de esto hemos hablado hicimos un programa además yo creo exactamente hicimos un programa buenísimo donde hablamos donde hablamos sobre la inquisición y básicamente el norte hablo de Inglaterra Alemania los Países Bajos todo el norte de Europa se volvieron locos con cazas de brujas que en España no nos llegaron ni a la suela con las matanzas que nosotros hicimos y ya si te vas a Salem flipas entonces también bueno eso sí claro pero fíjate fíjate qué cosa tan contradictoria una de las zancadillas que le metieron a catolicismo más grandes fue la aparición del calvinismo o sea el protestantismo y tú sabes lo que pedía exigía el protestantismo pedía sacar a los intermediarios de Dios al sacerdocio quería que el hombre tuviese una relación directa con Dios esto ya lo decía Jesús en sus textos no necesitamos templo el templo está dentro de nosotros un poco la misma idea templo está donde se junten dos o más en mi nombre decía él pero te digo la gran pelea que tuvieron los calvinistas los protestantes era que no queremos sacerdotes coño y de hecho ellos en su religión no tienen sacerdotes tienen pastores ¿qué son pastores? son líderes espirituales son gente que en teoría han estudiado más teología que la gente común y pueden dar más respuestas a preguntas teológicas que otra persona normal pero no te vas a confesar con ellos y de hecho en muchos de sus actos litúrgicos en las misas de los protestantes la gente que congrega tiene interacción con el acto no como en los católicos donde el católico hasta hace poco el cura hacía la misa de espaldas al pueblo hasta hace poco esto y sin embargo y esta es la parte que te voy a decir y sin embargo esos protestantes que están exigiendo la destrucción del sacerdocio como intermediario único y que quieren que el hombre se comunique directamente con Dios son los más beligerantes en contra de lo daimónico y lo combaten a capa espada y hacen las inquisiciones que hacen y las matanzas que hacen contra las brujas los demonios esto lo dijimos también en su momento que una de las razones principalmente era porque tenían que demostrar que habían hecho la reforma que eran más protestantes que nadie la mejor manera de demostrarlo es haciendo barbaridades quizás sí quizás o sea lo estás diciendo así bastante resumido pero es un punto importante David creo que es un punto importante el decir vas a sacar a los intermediarios de Dios ¿verdad? los sacerdotes y tal y devolver al hombre el trato directo con la deidad pero después te molesta lo daimónico y te vuelves viral contra lo daimónico mucho más viral de lo que es el catolicismo aquí ya podríamos discutir si Dios es todopoderoso y permite esos daimones es porque está dentro de su plan y tan malos no serán si lo permite si con un pensamiento los podría eliminar entonces no pasaría nada por hablar con ellos y o sea un poco se juego pero es cuando te dicen no está por encima de tu entendimiento supongo que eso es lo que te dirá la iglesia católica yo si me gusta lo que has planteado y yo de hecho yo de hecho no me confieso católico y por tanto yo me planteo lo que me da la gana sobre el daimonismo ¿me entiendes? o sea como dices tú son buenos son malos y yo estoy dispuesto de hecho a mi fuero interno estoy dispuesto a a hacer de Jung y buscar mi daimon personal y hablar con él a ver tío ¿de qué vas? nos fumamos unos porritos yo siempre he visto y esto no sé si tú lo has pensado el momento en el que cae Lucifer que esto igual tenemos que hablar largo y tendido otro día también ¿no? también con unos porritos porque estos temas con unos porritos siempre entra mejor y tal pero siempre era siempre lo he visto y más como era ya ven aquella época ¿no? que tenía mala follá por lo que sea sí hostia Lucifer que era el favorito que era el elegido que joder y como en un estado fascista este se quiere revelar y se revela y se lleva unos cuantos consigo pero esto no le convierte lo que pasa es que perdió ¿no? como que los que pierden no cuentan la historia como sea ¿no? pero si encima se llevan parte del conocimiento y parte de la historia y quieren revelarse a un estado fascista que es el cielo que si tienes un mal pensamiento ya te pueden castigar o criticar o tal ¿no? pero sí, sí, sí pero no hay algo de eso en el contexto de este estado este inierto perfecto tienes que ser de esta manera porque si te sales un poquito te castiga te convierte te hace caer al infierno y sí, sí te convierte en la revolución ¿no? contra contra ese psicópata que era llave en aquel momento ¿no? sí, sí sí, sí no sé es algo que quizás tengamos que estudiar un poco en el contexto del demonio de cómo qué es el demonio quizás sí, de ese programa tengo muchas ganas además por precisamente eso por la pegada que está a los seres humanos con el conocimiento y si realmente le dio el fruto que es el conocimiento hostia, le hizo un favor ¿no? claro y eso no le gustó a llave que le diera bueno ese tipo de cosas ¿no? que eso desde el punto de vista de los sumerios siempre era el tema de el miedo que tenía el propio en Lilera que podrán llegar a ser como dioses ¿no? entonces es el miedo que tiene el dios de que los humanos con el conocimiento pueden ser como nosotros eso se traduce después también al génesis el árbol de Binding y del man te dará el conocimiento de serás como dioses exacto fíjate pues David ¿te parece un buen punto para dejarlo por ahora? sí perfecto yo solamente le pido a la audiencia que nos cuente qué opinan qué opinan qué piensan qué les parece etcétera y si quieren más y si quieren más por estas líneas yo quiero que nos cuenten episodios fortianos que hayan tenido a mí eso siempre me fascina minicuentos de episodios fortianos o si los han tenido claro pues tendríamos que hacer un especial de episodios fortianos de los oyentes ¿no? sí muy interesante a ver a ver si hay un patrón o podemos escifrar algo muy bien pues propongámoslo entonces por nuestras redes sociales aquí tenemos un hueco perfecto para recordarles a la gente cuáles son nuestras redes sociales y vías de contacto y la gente que tenga daimones que nos cuenten cómo son si son majos si cargan a la derecha no sé qué les dan de comer exacto sí sí cuántas veces los sacan a cagar sí si le chivan las preguntas en los exámenes no sé ese tipo de cosas qué daimón más bueno yo nunca tuve ese pero joder muy fácil es invisible se pone a mirarlo a la empollona del exámen y que le vaya chivando que te vaya chivando no te ve nadie sería lo suyo si no para qué bueno pues venga vamos a dejarlo ahí porque ya hemos sobre todo ahora estas últimas preguntas son muy trascendentales olvídate sí venga perfecto estás escuchando clave 45 clave 45 clave 45 clave 45 porque las conspiraciones existen porque las conspiraciones existen porque las conspiraciones existen Clave 45 es un programa hecho sin ánimo de lucro ni modernización. Nosotros no vemos un céntimo de nada de lo que nosotros producimos. Lo único que pedimos a nuestra audiencia es que hagan un poco de comunidad, que compartan y sobre todo que accedan y mantengan activas las vías de contacto. Por favor, divulguen con sus amistades, con sus conocidos, con la gente que se beneficie de escuchar estos programas y denles likes, me gustan, suscríbanse, donde sea pertinente. Las vías de contacto en específico son las siguientes. David, ¿puedes empezar? Pues lo primero que salimos por la radio Edenex, en edenex.es, la mejor y más grande radio del misterio. Y también tenemos por radiocadenaespain.com y también desde FM La Rama, desde Argentina. Que allí te animen, salimos por fmelarama.blogspot.com o con la frecuencia 107.3 Nuestro correo electrónico, si desean comunicarse con nosotros, es spotclave45.gmail.com y la página web donde está nuestra página es en clave45.wordpress.com Y también salimos por Twitter. Tiene Gerard, le vuelve para el programa, el arroba la clave 45 y mi Twitter que es arroba santiso 6969. Tenemos un grupo de Facebook que lo pueden buscar en Facebook en barra clave 45 y un grupo llamado buscadores de claves. Pidan ingreso y se les hace emitirá. Y salimos por YouTube, iTunes, Spotify y un montón de plataformas por ahí que hay más libres. Y por último, aconsejarles que escuchen La Clave Roja que está dentro del canal de YouTube de Pites de Grau que es el programa hermano de Clave 45 y que se dedica a analizar noticias y cosas de la vida política del día a día. Búsquenlo en el canal de YouTube de Pites de Grau, suscríbanse y comenten. Y por iVox también La Clave Roja Podcast La Clave Roja. Muchas gracias amigos. Basado en todo lo que hemos hablado y lo que hemos expuesto, David, ¿cuándo te pillas tu primer Daimon? Me molaba, ¿eh? Bueno, tengo a Siri o no sé o a lo que Google o que Google o que Google mira, no me funciona ahora por lo tengo muteado. Sí, preguntar pero me sale Gemini no sé por qué sale o que Google mi Gemini o sea que mi Daimon de ya pregunto un poco cuando le da la gana también. Ok Google Sí, bueno, tu Daimon es tu Daimon ahora es Gemini. Estás teniendo algunos problemas con... Está teniendo problemas dice, bueno, vale. Vaya. Funciona un poco de esa manera también. Está bien. Sí, no, te entiendo. Esto, pero eso es lo que usarías tú en Daimon porque fíjate que nuestro querido Carl Gustav Jung usaba el Daimon para tener conversaciones elevadas y elevar su conciencia y cosas así. Tú le preguntarías dónde están los donos más baratos y cómo llego a dónde está el cachopo más tierno. al tener videojuegos al tener videojuegos no tengo la necesidad de inventarme un amigo imaginario con el que charlar no tengo amigos de verdad también o sea, quiero decir que igual va un poco de eso también la manera de... pero sí que es verdad que yo te lo he comentado alguna vez yo soy de hablar yo solo de hablar y discutir conmigo mismo y después me he visto reflejado que algo que hacía mi abuela en su momento discutir ella sola consigo mismo en conversaciones inventadas que tendrá en un futuro o en un pasado que seguro que tuvo que tendría más posibilidades de haber dicho ese chiste o esa comidilla o esa entradilla mejor y discutiendo consigo misma esas conversaciones imaginarias y es un grado menos que hablar con un señor imaginario o con una voz imaginaria o con un demonio imaginario o con una entidad más allá de... o sea, quiere decir que no es muy distinto y ahí sí que hay todo un mundo o sea, el poder... Bueno, yo lo pregunto alto y claro a los oyentes ¿cuántos de ustedes oyentes hablan consigo mismos o discuten? A ver, dos preguntas ¿Cuántos hablan consigo mismos por hablar y cuántos responden? Bueno, a ver ahora no nos responderán porque esto es solo de ida en el audio pero en su cabeza imagino que nos contestarán en los comentarios de los oyentes pero sí, sí y yo bastante la verdad es que sí sobre todo discusiones o temas y de política incluso conmigo mismo debatiendo esto para haber dicho así de esa manera tal, sí, sí no sé, bueno y después cuando acabo de discutir me pongo un videojuego o sea, que no no vamos allá pero no es una manera más que de entrenar no es más que otra manera de hacer un entrenamiento dialéctico en un debate o sea, es más que eso para mí, ¿eh? te digo sí, sí, sí le veo le veo el sentido en ese aspecto que dices tú pero vamos a ver este tema lo volveremos a tocar lo digo en serio lo volveremos a tocar un tema futuro lo expanderemos ¿no? tengo varias aristas que quiero entrar por ejemplo me interesa mucho comentar el aspecto de aparición mariana sobre este esta idea ¿no? o sea por una parte tú y yo hemos hablado fuera de micrófono que la audiencia no lo sabe ¿no? sobre sobre percepción mental quiero decir ¿no? la persona a lo mejor cuántos problemas tiene qué situación tiene ¿no? para decir que está percibiendo lo que está percibiendo en una aparición mariana pero después está el el eso el el cuantos elementos del forteanismo se integran a la aparición mariana ¿no? eso a mí me parece también muy interesante para estudiar y vamos a traer algún que otro invitado que lo explore de una manera también más sapiente ¿no? que haya ya investigado estudiado escrito algún libro y tenga alguna tesis sobre ello ¿no? y tal una persona que me interesaba traer era Marcelino Requejo pero está medio desaparecido así que también tengo un par de alternativas de otra gente que ha investigado largo y tendido ¿no? a apariciones marianas David y creo que nos va a fascinar la posición que nos van a traer y otra de las ventajas de la IA es que podemos traer a la a la Virgen María directamente de alguna manera por IA y que nos conteste esto de estos puestos ya olvídate cuando traigas cuando uses la IA para traer a la Virgen María ahí te aparecen ya los abogados cristianos detrás de ella igual se ofenden algunos pero bueno sería sería curioso a ver qué nos contesta chat GPT no pero fíjate que hay muchos hay muchos que tú 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 o algo que simplemente creer tanto, que quieres creer tanto en eso que deseas tener esa aparición y te acabas creyendo que la tienes, ¿no? Una alteración de la realidad, alguna historia de estas de... Estos temas me interesan mucho, sobre todo por el tema psicológico, ¿no? La capacidad del cerebro humano, algunos se llaman percepción alterada que es como vivir en una realidad alternativa muchas veces para eso, ¿no? Igual después en el resto es funcional o realmente se encontró con algo no lo supo interpretar, ¿no? De verdad había agua no sé, en el 60 y pico había astronautas, igual cayeron por ahí o algo, ¿no? O había militares haciendo cosas raras con escafrandas y lo interpretas como una alienígena, ¿no? Porque igual eres de un pueblecito pequeño y un niño que no tiene por qué interpretar la realidad, no tiene por qué tener todo lo que era pues eso, ¿no? Gente gente rara, ¿no? No sé si me explico. De hecho hay muchos casos de eso de que... Es que estuve leyendo el libro de... Tengo por ahí el libro de de... de... Joder, si lo diré el libro de Manuel Carvallal y que habla de uno de los casos de estos, de gente de pues de una aldea o de un pueblo que se le aparece una nave y dice que, bueno que es que yo no le entendía cuando hablaba hablaba como inglés o francés que yo solo hablo español, ¿no? No dice hablaba alienígena ¿Sabes? Sí, sí, te entiendo, te entiendo Tú sabes que... Te voy a decir otra cosa Tú sabes que los americanos hace un tiempo hicieron una operación llamada Operación Mangus que trataba de hacer proyectar un holograma que lo vieran desde Cuba de la Virgen María ¿Ah, sí? ¿Nunca he visto hablar de eso? No, no, no ¿No? ¿Cómo se escribe? A ver Mangus es M-O-N-G-O-O-S Pero esto lo podemos dejar para el programa de, como te digo, de de apariciones marianas pero sí, el ministro el ministro de defensa Raymond ¿Quién era? Creo que era Raymond Max Assey Creo que era Básicamente trajeron un pusieron una máquina holográfica dentro de un submarino plantaron el submarino delante de de la bahía una de las bahías de Cuba y lo proyectaron y lo vio muchísima gente y tal lo vio muchísima gente Pero bueno ¿Cómo te digo? La operación Mangus Hay que comentarlo Mangus Hay que revisarlo Y esto tiene que ver Porque no sé si la operación Mangusta o operación Mangusta en inglés No, a ver ¿Cómo se traduce Mangus? Ay carajos Es que me abres un melón me abres un melón me estás diciendo que hay una operación para hacer apariciones marianas de los Estados Unidos Pues como no me va a interesar La hice en los años 60 Sí señor Pues si en los 60 ya estaba jugando con esto ¿Qué no podrán hacer ya? Pues es cierto La operación Mangusta se traduce Es cierto La operación Mangusta Es que estoy viendo aquí un artículo de delante.q Y me parece un buen melón este ¿No? O sea es que lo de la CIA todas las conspiraciones pasan por ahí ¿No? O sea es alucinante esto Bueno pues ya lo investigaré con detenimiento Pero ¿Cómo es? ¿Apariciones marianas para ir contra Fidel Castro? Hostia es un... Claro porque Joder A ver que ellos sabían sabían que el régimen era supuestamente laico ateo por tanto por tanto decían vamos a a traer a la Virgen María para que levante los ánimos de la de la oposición cubana Plan sin fisuras Pero ojo la operación Mangusta la operación Mangusta no solamente fue traer a la Virgen María ¿Eh? Constituyó de planes de asesinatos sabotear la infraestructura cubana rollos así eran era una operación compleja con muchas aristas ¿No? Y tal pero una parte de ella fue eso fue poner el submarino y ponerla con un holograma Bueno Pues después cuando tenían problemas Te lo dejo como te digo te lo dejo para las apariciones Marianas si te parece ¿Vale? Esto ¿Sabes que llevamos un montón de tiempo sin hablar de de los correos de los oyentes y lo que opinan los oyentes y lo que quieren y lo que quieren ellos de nuestra vida y de nuestra y eso Perfecto Se quejan nuestros fans de que no te quitas la camisa en No va a ocurrir en YouTube ¿No? No va a ocurrir Muchos suscriptores tienen que darse Que por cierto estoy subiendo bastante en YouTube Bueno bastante A ver Está subiendo Se está moviendo un poco Sí, sí, sí Cada día estoy más cerca de Irma Andorra Ya te lo he dicho O Andorra está más cerca de ti ya Sí Mira Vamos a leer algunos de los algunos comentarios Sí, vamos a leer algo Mira por ejemplo del programa de Halloween el contacto con el Otto Esto Esto igual Tienes que corregirlo Contacto con el Otto Lado Porque ha habido varios comentarios que decían Pensé que era una rata pero igual es que era así el nombre original No sé si era una rata ¿No? Igual tienes que corregirlo Dice Daniel Hola David Ha sido fantástico todo el programa También expresar lo divertido de escuchar mi relato tan corto o burro y sin noteridad alguna en la voz de parcerisa Me crea dudas sobre la necesidad de exorcizar la memoria frente a una catarsis que no me apetece nada Tenéis el cariño de este loco por el futuro que sufre el silencio su pasado como las almorranas Pero digo cuando empezamos a comprarme el programa con almorranas estamos mal Pero por lo menos bueno por lo menos no somos como Iker que tenemos que hablar de él después Uy ¿Quieres hablar de Iker? Me cacho Bueno pues No, no, no 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 quieres hablar de él Tú sí, ¿no? Tú ya te tiré de la lengua y ya estaba listo para saltar a la chepa Tú tiras la piedra y yo voy con todo Es que hay motivo para hablar Vale, venga Te doy espacio Me echo para atrás Venga Javier Benavides Abro la bolsa de palomitas No, bueno Hemos hecho un programa Yo hice un programa de dos horas cuarenta con todo el tema de la dana en Clave Roja O sea que podéis ir a visitarlo que por cierto bastante gente ha visitado y ha visto y ha tenido cierto éxito tanto en Más en iVoox Curioso que en YouTube Cuando está pensado más para YouTube Pero bueno Y hay más episodios pero que yo creo que volveremos a Clave Roja a hablar un poco porque se está moviendo el tema de ING me ha quedado flipando Esto saldrá el sábado o el domingo y están haciendo como un boicot a ING por haber retirado el patrocinio de publicidad a Iker y entonces han dicho todos los medios de extrema derecha de afines el DataTV el estado de alerta de TV el debate lo que hay diario y tal que ING que va a quebrar que está bajando en bolsa en picado porque están retirándose las cuentas la gente de sus cuentas y tal Pues no sé me parece como que estos liberales de repente están extorsionando a a una empresa que es libre de decidir si patrocina o no un bulero pero bueno me aluciné yo aluciné con los del canal Red que hicieron un programa entero sobre Iker y como el mundo del misterio estaba bueno su mundo del misterio de Iker estaba diviniéndose hacia la ultraderecha pero le hicieron un programa en completo dedicado a él en la base pero a que no dijeron nada que no hubiéramos dicho nosotros antes o casi nada nada que nosotros no hubiéramos dicho antes esto pero lo que si tenía mucho mérito que me parece que tiene mucho mérito de lo rápido que el como se llama el tío ese que dice titulares al banquillo hombre es un grande el uff que bueno es el tío para una semana encontró tantos clips bueno tampoco tampoco era fácil de Iker a la tampoco era difícil quiero decir había mucho donde elegir o sea había muchísimo de hecho lo dice el mismo no era un top ten tiene mucho mérito si es verdad que escogió algunos que yo no había oído o no pero vamos algunos los hemos nombrado aquí pero sin embargo por ejemplo siendo un buen programa el que hizo el canal red sabiendo un poco de lo que hablaba porque bueno hablan más del tema político que es lo que dominan y tal hay un programa creo que es tengo que mirarlo conspiranoicos que es en es en uy aquí están hablando de él en no me pone bueno conspiranoicos es un programa de televisión de la sexta evidentemente porque está producido por Ferreras y su mujer más la mujer ¿no? Ana y es un programa dedicado a hablar de conspiranoicos conspiranoicos lo que pasa es que varios conspiranoicos son todos o sea The Grefg es un poco menos que un conspiranoico dicen que no que The Grefg no pero bueno que también no sé qué no sé cuánto y tal que le tienen mucho miedo por cierto a la gente que es así relacionada con el Rubius este nivel porque después en redes se los comen los tienen mucho miedo entonces hablan de ellos con mucho cuidado pero no tienen ni puta idea les oyes hablar de conspiranoicos y en vez de llevar a gente del mundo de la conspiración que sabe yo que sé llévate un Juanjo Sánchez Oro llévate un David Cuevas llévate un Manu Carboyal llévate yo que sé a la gata de Schrödinger llévate a yo que sé a gente de las redes incluso a influencers de más o menos del nivel pero un poco rivales o algo así hablan los mismos polla viejas que hablan en al clave rojo a la clave roja o sea al rojo vivo y ves que van muy flojitos y que van van muy cuñaos o sea quiero decir de cuñaos del otro lado pero no saben de quién están hablando y para ellos son todos casi todos igual de conspiranoicos igual de rojos y tal y ves que van van cojos o sea es decir o sea la idea me parece buena pero no lleva a la gente adecuada traía los suyos esos rojos que odian a Podemos básicamente los rojos rebotados de Podemos y gente que yo creo que no está preparada y que no está el programa y más es que la sexta no está para hablar también porque la sexta fue el primero que metió el bulo o uno de los primeros que metió el bulo de que había cadáveres en el garaje aquel de Valencia y que se la comió enterita con él y no ha rectificado todavía o sea quiere decir es verdad que utiliza más sensacionalismo llora delante de la cámara se emociona y dice esto ya no lo podrán tapar madre mía y los chemtrails y tal pero es que la sexta no está precisamente para hablar y más la empresa de Ferreras tras aquel mítico es verdad que esto bueno tras aquel mítico voy con ello es muy burdo pero voy con ello entonces que me hables de conspiranoicos alguien que ha conspirado que hay un audio que ha demostrado que ha conspirado con con Villarejo con Eduardo Inda con el príncipe de las tinieblas este o sea con todos con la crem de la crem tiene cojones es como hostia va a hablar de puta la tacones pero bueno esto es la televisión que tenemos y yo es la primera vez es la primera vez que estoy flipando que perro come perro porque esto yo ha pasado algo pero normalmente eran cosas personales el mundo si por ejemplo se metía más en estas peleas igual en la prensa se hemos visto más se metían unos medios contra otros y hablaban y tal pero yo lo que nunca he visto es que de repente los de la extrema derecha que tanto respetan a Iker porque dice la verdad absoluta y los chentreros que huyen y tal de repente digan que quieren cargarse ING porque ha retirado la patrocinio estos que son neoliberales que dicen tú haz lo que tú quieras pero no quieren que ING retire su publicidad o sea cuando les tocas el dinero ya no son tan liberales ya meten presión popular y meten esto de que bueno ING se va a quebrar o va a estar bajando en bolsa porque es alucinante eso no lo he visto nunca el meterse con los patrocinadores o no o sea como si fuera un eje en realidad estás extorsionando a una empresa para que no retire si lo ves así esto lo hemos intentado hacer los rojos toda la vida no nos ha funcionado nunca lo de decirle a las claro decirle a las marcas ha pasado alguna vez con el sálvame pero ha pasado al revés o sea quiere decir se han retirado ya no sé por cansancio porque eran tan bestias que se retiraban hicían barbaridades y cosas que se retiraban pero ha pasado muy pocas veces pero esto de extorsionar a unas marcas para que no retire no sé vivimos días extraños como diría Santi Camacho y esto todo esto va a colear todavía y lo que pasa es que estamos retroalimentando estamos retroalimentando a estos medios dime dime no que yo lo que encuentro muy casposo y denigrante y asqueroso es que me puse a escuchar el principio de horizonte donde Iker habla sobre sobre lo de Rubén Gisbert y donde en teoría en teoría hablo en teoría en teoría pide disculpas por aquello y vamos el programa ni disculpas ni pollas en vinagre es salvar cara huida hacia adelante y después Dana Dana ah que bueno soy cuánto hice cuántas cosas llevé allí a Valencia las cosas los bulos que yo dije fue porque me los dijo otra gente yo estaba en estado de shock y por eso lo repetí nada de o sea vamos bueno ahí lo dejo que si ese es tu referente quiero ponerte si ese es tu referente para el mundo del misterio o es tu referente para cualquier otra cosa búscate tu referente estás mal si yo quiero ponerte la portada de la Gaceta Libre Esfera que es uno de los que hizo eco esto de ING y habla aquí de conspiranoicos el presentador de conspiranoicos forma parte de un consorcio internacional soros podría haber dicho florentino porque esta gente es muy afín a florentino pero no nunca dirán florentino va a ser siempre tito soros que les pilla en Grecia allá les pilla en otro lado entiendes el Rubén Gisbert si es verdad que ha tenido una mala semana el pobre le ha puesto la cruz al Iker pero por ejemplo yo no le consideraría de los conspiranoicos como o tampoco le y fíjate que es bastante afín a Negre no ha hecho cosas con Negre y con esta gente pero no le pondría a la misma altura es decir le pondría un escalón o dos por encima no le pondría a la altura de lo peor de lo peor en todo esto de la conspiranoia o de los buleros hay grados pero en quien conspiranoico son todos iguales incluso de Gref y si te pones el Rubius cuando enganchan al Rubius eso da audiencia a mí lo que más a mí lo que más me jodió y tú lo dijiste también tú lo dijiste de pasada en Clave Roja pero a mí también lo que más me jodió es que es que el Gisbert no hay que crucificarlo por significación porque a final de cuentas es un hombre escenario mírale el pelo mírale el manerismo al hablar mírale los dejos o sea ese tiene de auténtico lo que una moneda de seis euros solamente como te digo solamente en su puesta en escena por tanto el que él se tirara en el barro para no sé qué a mí me parece completamente dentro de su dentro de su imaginario su diatrava y su dentro del mundo y dentro del mundo de Iker dentro del mundo de Iker encajaba todo claro pero lo que quiero decir es que lo que hay que culpar lo que hay que hablar lo que hay que decir lo que hay que empezar a comentar es como si el tío abuelo te cuenta que hay 500 muertos en un parking tú vas y lo retuiteas como si fuese la verdad de Dios y peor aún lloras delante de la cámara diciendo que hay 500 muertos ay oh Dios mío esto es terrible y no sé qué tal exactamente exactamente o sea eso 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 es lo que es de verdad claro no es periodismo y esta gente va de periodistas pues aún con todas Gisbert será el más torpe de ellos pero no era el peor no era el peor ya te lo digo ni mucho menos bueno voy a seguir leyendo los comentarios aprovecho para meterte una cuña y decir a la audiencia que eso que se escuche en clave roja que ahí lo van a oír bien perfecto David una pausa y seguimos con correos de los oyentes venga seguimos estás escuchando clave 45 un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio ponte en contacto con nosotros la red de estaciones que emiten clave 45 va creciendo semana a semana mes tras mes clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia pues venga ya está bien hablar de lo que ocurre dentro del mugroso mundo del misterio donde la caspa nos llega hasta el cuello si seguimos a esta gente y vamos a seguir hablando a ver que más correos de oyentes hay dignos de compartir pues mirar sigo leyendo del programa que hicimos de Halloween maravilloso episodio nos dice Antonio RT aún me estoy riendo buena la versión de adivina adivinanza de la mandrágora y exquisita la de George Branser la tormenta en la voz de Fernan también hay una versión de la mandrágora evidentemente yo la que conociera era la mandrágora de Javier Crae y ahora que me la ha comentado me acordé hostia el que era como el ídolo de esta gente ¿no? es francés o catalán francés o algo así es un poeta francés y ellos lo usaron para para hacer canciones las musicalizaban sí yo soy muy fan del disco de la mandrágora y de Sabina sobre todo y esta canción de la tormenta que yo tenía un poco de miedo porque justo la había mandado y empezó la dana también o sea que también era un relato sobre la tormenta que quiero el agua quiero que llueva pero nadie me ha comentado nadie le pareció mal fue una triste casualidad que justo empezó la dana cuando estaba subiendo pero bueno era un relato que había escrito yo a raíz de la canción hace muchos años cuando me apetecía hacerla la revisé ahora y la corregí un poquito para hacerle audio relato que me parecía muy guay bueno AJF nos dice que bueno me lo he pasado muy bien escuchando el programa divertido y muy currado la verdad es que he quedado con ganas de haber escuchado la historia que os mandé con la voz de Jiménez Delos o el gran Constantino Romero enhorabuena y gracias por el programa bueno pues para el año que viene AJF o para algún otro especial que haremos algo más haremos mientras nos dejen no sé lo que nos dejarán si esto es delito o no si es delito o no suplantación de personalidad o algo de momento invasión legal bueno Juliki nos dice que si había un error en el título pero claro que son del otro lado maravilloso grandes para hacernos reír un abrazo impresionante el curro por ejemplo estos me gusta leerlos impresionante el curro que se ha hecho David con la IA la verdad es que me encantaría saberlo usar la IA así son unos cracks un fuerte abrazo desde Barcelona no es muy difícil tienes que mandar no 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 a ver déjame déjame explicar David todo lo que ocurrió no fue muy difícil David dijo a ver a ver IA hazme un programa de clave 45 algo así que dure más o menos tres horas y donde salgan voces de famosos leyendo gilipolleces y tal algo así chasquido como no no me refiero que no es muy difícil hacer la clonación de voces lo que es difícil es la edición el montaje y todo lo demás bueno más que difícil es largo y tedioso claro y después corregir los textos y todo y te puedo decir que me llevó cuatro o cinco días de unas seis o ocho horas o sea eso te lo puedo decir en el montaje el total me llevó bastante tiempo y además lo llevamos un poco a toda prisa y de hecho mandarnos los relatos que no llevo podemos decir incluso sí sí podemos incluso contar que teníamos un proyectito que era hacer una ouija de preguntas y respuestas con Franco pero se complicaba tanto la pregunta y la respuesta el proceso de editar eso que al final dijimos mira vamos a dejar que Franco el discurso tener una conversación de hecho lo hicimos como tres trozos porque tener una conversación se puede hacer pero hay que tenerlo guionizado y era un poco todavía o sea igual para otra vez lo hacemos pero hay que tenerlo más ágil bueno era complicado sí el paquito yo creo que va a salir más veces yo creo que da juego uno de los especiales tampoco yo voy a llorar porque no salga con lo que costó que saliera del Valle de los Caídos bueno pero igual lo puedes ficharique o algo no sé en algún programa en especial uno de esos que en la mesa que trae a su gente trae a la gente pues yo creo que Paquito entra ahí como uno más al lado del de Desocupa o algo olvídate sí sí al lado de Desocupa al lado del del forense ese del psiquiatra y tal sí sí no sencillamente y está comodísimo bueno y después de por ejemplo del otro programa del anterior el del mundo invisible a lo daimónico el programa 324 que se dice pronto ya 324 programas también hemos tenido bastantes comentarios dice cuando en psicología dice Martín se habla de trastorno múltiple de personalidad no creemos que el paciente se convierte en 10 personas diferentes igual habría que entender que la antigua Grecia se hablaba de hablaba que mora en nosotros el ágatos daimón y el cacos daimón el yo claro y el yo obnubilado el cristo y el anticristo esto es el angelito bueno el angelito malo que siempre se pone se representa y que su oposición también se manifiesta en nosotros y no como entes ajenos o externos así como en el cielo y en el infierno son imágenes separadas del amor y la ira y no lugares físicos o astrales a los que llegar seguramente nuestro prejuicio o la ignorancia de saber que nuestros antepasados nos hace creer que tomaban los mitos y los símbolos por reales pero es muy probable que ellos nuestros antepasados hayan sabido discernir justamente el símbolo de lo simbolizado mucho mejor que nosotros que nosotros modernos que viviendo en un mundo de imágenes nos tomamos la imagen por real porque creemos en la realidad de las imágenes esto es muy interesante la interpretación que hacemos de los antepasados que los tomamos por tontos a veces Martín ha hecho un comentario buenísimo y yo diría que ese comentario que aporta Martín es parte del programa es buenísimo sí efectivamente a ver por ejemplo Gerard no es método aristotélico es método socrático ok ah sí la corrección que me hicieron que es muy buena es muy precisa porque sí eso me salió a ver que eso me salió fuera de mí fuera de guión yo te lo improvisé y no me acordaba y tal y dije eso bueno ya más que el método y tal que bueno que a veces el español pues tienes algún lapsus porque lo tienes igual un poco oxidado no lo sé o porque hablas más inglés ahora y piensas más inglés no en este caso no me acordaba exactamente de como se llamaba el método no sabía que existía sabía que era utilizado de hecho al discutir filosofía hoy en día lo consideran relativamente fallido ese método pero pero existe y estuvo ahí durante muchos años fue una durante muchos siglos el discurso socrático el método socrático de inquisición fue una referencia Garou nos dice para averiguar si estás delante de un hada cuenta los dedos fíjate si son más largos de lo normal o si tiene dos dedos gordos en el lugar equivocado si estoy delante de un hada lo último que se me ocurre es empezar a mirarle los dedos bastante entender igual con echar a correr no lo sé fíjate si el pelo está hay una inmensa hay cosas que hacer frente a seres fortianos por ejemplo dentro de por ejemplo tenías que leer lo que es la tradición de si te encuentras con la santa compañía unos dicen que tienes que tener sal para hacer un círculo otros dicen que no mires para arriba nunca bueno hay muchos rollos y se sobre como diría yo se sobrelapan se ponen unos encima de otros la tradición por ejemplo de la santa compañía con la tradición de las hadas y a veces la tradición de los gnomos con otros y tal o sea que es muy peculiar sí pero bueno es significativo que tienes que hacer como un ritual para librarte de algún efecto negativo como si el ritual fuera efectivo en vez de igual yo que sé dejar de beber o algo así que igual es más efectivo para no ver a la santa compañía a ver esto a mí me interesa también desde el punto de vista de que los o sea porque porque a veces hay encuentros mira hay muchos testimonios de gente que tuvo encuentros con lo fortiano y acabaron en lo negativo o sea me encontré con esto y me dio tal susto me encontré con esto me persiguió me encontré con aquello y me horrorizó y tuve que salir corriendo pero sin embargo las tradiciones las tradiciones orales de los cuentos dicen se encuentra con este gnomo y entonces el gnomo le dice te cambio esto por lo otro y te produce un beneficio o le dice le propuso una ¿cómo se dice? una una adivinanza y como lo acertó le dio un premio a lo que te vengo a decir es que las tradiciones orales parece que estaban más cerca de lo que era la cotidianía con lo fortiano y lo invisible claro y tenían más y tenían más aceptados el que existiesen métodos de interactuación con ellos mientras que ahora en la actualidad tenemos esta distancia y cuando nos ocurre algo fortiano salimos por patas primero bueno de hecho si te aleccionan desde pequeño a que existen los ogros o que existen los trolls o las hadas cuando tienes en un momento dado que algo raro aparece pues es lo que te han contado que era es simplemente la sugestión de algo que te han impuesto tú mismo lo acabas de decir si te aleccionan de pequeño a que reacción es positivo imagínate entonces tendríamos que estar aleccionando a los críos para que cuando les aparezca el ovni no saquen las fotos borrosas las saquen nítidas exactamente y todos estos rollos y que y que sería más que el ovni en vez de correr pues que corran hacia ella la metan en una botella y que la traigan para investigar más que el ovni sería el encuentro el encuentro el ovni la foto sería desde lejos no sería lo mismo que yo no lo considero el mismo fenómeno de hecho mucha gente no lo considera el mismo fenómeno sería el encuentro con el humanoide o con con la nave bueno hay más comentarios no sé si estarás de acuerdo pero que hay una cierta o sea hemos hecho una desconexión con estas con estas tendencias populares y sin embargo a lo que nos hemos movido no ha sido beneficioso a ver mira tú y yo lo hablamos muchas veces de que por ejemplo el pensamiento científico el método científico está en contraposición con el pensamiento mágico lo decimos pero si por ejemplo nuestros hijos estuviesen expuestos a estos cuentos populares y a cómo reaccionar ante lo fortiano de la manera en que el cuento popular te hace reaccionar pues entonces a lo mejor estarías mucho más preparado para aproximarte y enfrentarte con el pensamiento crítico cuando algún día te ocurra algo fortiano pues no sé qué responderte la verdad lo lógico es que no te tengas que enfrentar a algo fortiano que simplemente por conocimiento sepas qué es lo que te ocurre es decir si tú tienes un ataque psicótico que detectes que tienes un ataque psicótico o si de verdad tienes algo fortiano inexplicable ya hemos hablado de que no todos son ataques psicóticos o sea sí pero muchos ataques psicóticos se interpretan como apariciones fortianas por eso te digo si estamos hablando en general del fenómeno y también la ingesta de alucinógenos y también una y también un por ejemplo un cambio en el flujo electromagnético de una zona generativa producida por rayos X rayos gamma o radiación incluso o sea hay muchas implicaciones y no es ir a todas partes con el albrote psicótico o sea hay otras cosas que explorar y por tanto al explorar otras cosas me refiero una cosa es que exploremos otras cosas pero otra cosa es que la gente salga corriendo por patas como nos están contando que te da miedo hoy en día todos los encuentros con humanoides pero fíjate hay además que si al menos me dijeras que dentro de la sociedad hay un progreso un avance hacia lo científico pero joder estamos pasando a poner etiquetas dentro del jabón de lavarropa diciendo no coman esto apuñados o sea que tampoco la sociedad tiene tanto avance pero fíjate hay muchos casos que es verdad que lo normal sería que tú cuando te encuentras delante de lo inexplicable salgas corriendo sería lo lógico y más cuando es una nave extraterrestre o es una nave de lo que sea salgas corriendo pero hay muchos casos que dicen que no que curiosamente yo estaba muy tranquilo y saludé allí y me hablé como quien se encuentra con alguien del pueblo que hace tiempo que no ve o con un francés que no se puede entender también o sea que hay casos de todo tipo yo eso estadísticamente hablando eso no es así David quiero decir los casos en los que los individuos interaccionan con humanoides son estadísticamente íntimos comparado con la estadística de cuando ves algo extraño y sales por patas eso es lo más común te digo la interactuación con humanoides es una anomalía estadística dentro de de contar casos fortianos ok bueno me parece bien yo saldría yo sería de los que saldría por patas no por nada sino por después hay muchos de esos que tienen como quemaduras o radiación o cosas de estas que dices tú bueno yo no sé lo que tenía enfrente no sé si era alienígena o un experimento de la CIA o yo que sé un holograma de esos de Cuba pero normalmente no suele ser bueno pero es lógico la operación Mangosta ataca otra vez sí pues algo más Gerard bueno comentarios pues creo que no yo ya tengo hay más comentarios en la clave roja hay un montón de hecho está bastante caliente los comentarios de la clave roja han escrito varios conspiranoicos los podéis leer allí que es muy curioso basados por tanto por Ivos como por por YouTube porque vais a alucinar con algunos comentarios con gente que de verdad sí que vive en otro mundo en otra realidad y que si debería de tomar si debería de tomar antipsicóticos de verdad porque le sentaría muy bien a él correcto y a la democracia estadounidense también le vendría muy bien pues nada más David a ver amigos esto ha sido clave 45 al otro lado haciendo 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 de director y de técnico especialista y manteniéndome a mí dentro de los parámetros de la razón está siempre David Santiso y al otro lado del charco el rey de los daimones el gran Geraldine que a pesar de que intento no consigo que me hagan el programa ellos tengo que venir a hacerlo yo sí no como hacía el rey Salomón que le construyeron un templo de hecho fíjate serían los duendes serían los duendes que hacen justo al revés revolotean y embaravillan todo no son los de los que ayudan precisamente los duendes no no son de los que tocan los huevos pero en fin nada más amigos esto es clave 45 un programa que hacemos David y yo para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y la próxima semana volveremos con unos temas ya más peliagudos pelopúnticos y nada más amigos nos volveremos a encontrar en esta cita dentro de 7 días mientras tanto escuchadnos por el NEX escribidnos en iVoox y dejadnos saber qué pensáis hasta la semana que viene David hasta otra si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse si opinas que donde hay duda hay libertad si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad el ojo crítico es tu revista porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo el ojo crítico cuadernos de investigación para investigadores descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info y en las mejores páginas y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías sobre anomalías Gracias por ver el video.